Para el efecto, vamos a invitar al ingeniero Eta Flores Inocosa, que es el moderador de este seminario. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. En primer lugar, agradecer a la Municipalidad Distrital de Hunter por la invitación como participante en calidad de moderador en este importantísimo seminario Turismo e Historia de Hunter. Creo que es un hito histórico, yo diría, porque después de esta pandemia estamos realizando precisamente en un lugar tan acogedor como es el visito de Hunter. En primer lugar, yo invito a su señor alcalde Walter Aguilar Vidal para que inicie este evento que trata sobre el turismo e Historia de Hunter, para que dé las palabras de primero de bienvenida y también de inauguración a este seminario virtual. Señor alcalde, muy buenas tardes y tiene usted las palabras de bienvenida. Gracias, muy amable, por la deferencia y sobre todo agradecerte, Edgitar, por estar en un tema tan importante como es el seminario Taller Turismo e Historia de Hunter. Quiero agradecer la presencia de casi más de 15 personas que se encuentran en esta sala virtual, personas que sí les interesa esta industria que no contamina, que es el turismo. Así es que lo único que quiero decirles es que el arqueólogo Marco López Hurtado, como el antropólogo Loli Mamani Daza, que nos acompaña, el señor César Trujillo Vera, y también sé que tenemos personalidades como de la Asociación de Guías de Oficiales Profesionales de Arequipa, la directora de la Escuela Profesional de Turismo, el representante del Ministerio de Cultura, todos ellos coluidos, como también la directora cultural de la Municipalidad Provincial. Imagínese la convocatoria que hemos logrado con este tema tan importante. El turismo para nosotros, dentro de esta gestión, le hemos tomado mucho cariño y también le hemos dado el lugar en la que vamos a mejorarlo. Nosotros tenemos aquí en Hunter nuestro macizo arqueológico, que es el Cazapatá Cacallinca, que hace que nosotros tengamos de qué sentirnos orgullosos como hijos y moradores de Hunter. Por supuesto, trasciende a nivel de la región. Lo que necesitamos es ponerlo en valor, a pesar de que ya hemos estado trabajando en este tema, pero quiero decirle a todos los presentes que este seminario-taller es uno de los cuantos que vamos a hacer más, porque también vamos a hablar de nuestra gastronomía, vamos a hablar de nuestras tradiciones, que hace de que Hunter sea también interesante en el fascinante mundo del turismo. A todos ustedes, muchas gracias por participar. A mis profesionales que van a ser moderadores, van a ser ponentes en este seminario-taller, les agradezco. Creo que conocen más mi Hunter que el que habla, por eso que voy a estar muy atento a todo lo que el día de hoy se verse y se comparte. Simplemente reiterar mi agradecimiento y mis felicitaciones, y sobre todo también quiero sacar a relucir al personal que trabaja en el Departamento de Educación y Cultura y Turismo de la Municipalidad de Hunter, que tuvo a bien presentarme este plancito de trabajo y que forma parte, forma parte de los festejos del 31 aniversario que este 2 de junio nosotros nos vamos a engalanar por tener 31 años de vida política institucional y siempre con un norte de ser cada vez mejores o por lo menos corregir y ir emendando para darle calidad de vida a los moradores, a esos 54 mil habitantes. Les tomo, me gustaría que en esta sala virtual se encuentren, porque también lo estamos haciendo con nuestro FOMPANCH, que van a participar y se van a nutrir de conocimiento histórico, de conocimiento turístico de nuestro querido Hunter. Tenemos muchos, todo el mundo cree que solamente es la mansión del fundador, que solamente es ese macizo arqueológico que tenemos en Cazapatá y Cacayinca. Tenemos más que darles. Tenemos esa ruta tan hermosa que es la zona paisajista, ¿no? Tenemos también nuestro castillo Bayón, si no me equivoco, ¿sí? Y así sucesivamente. Hay tantas. Esto de la huacucharra, el de la sirena. Tenemos mucho por ofrecer. Por eso quiero reiterar mi agradecimiento al doctor Carlos César Trujillo, al señor Lolo Mamanidaza y a Marco López Hurtados, quienes se van a encargar de decirle a todos los presentes de que Hunter es una buena opción para el turismo. Cómo quisiera convertirme mañana más tarde en Machu Picchu, por lo menos para tener esa concurrencia, ese interés de los turistas nacionales y extranjeros que vengan a mi Hunter. Muchas gracias por todo. Bienvenidos a este seminario a taller que es el comienzo de muchos más. Muy amable. Gracias. Continuamos. Muchísimas gracias al señor alcalde Walter Aguilar Vidal por esas palabras tan significativas y trascendentales. Creo que tiene absolutamente toda la razón. Hunter, lugar pintoresco, donde existen sitios naturales, tenemos donde se puede practicar una serie y observar y de repente disfrutar de todo lo que es el turismo cultural, ecoturismo, turismo rural, en fin, y eso lo van a ir conociendo. Por eso es importante este importante, importantísimo seminario sobre turismo e historia. También estamos dando la bienvenida a los que ya están incorporándose poco a poco, como son también algunos docentes, directores de las escuelas particulares y públicas del distrito de Hunter, así como también alumnos de la Facultad de Turismo e Historia de la Universidad Nacional de San Agustín, que paulatinamente estoy viendo, ya están ingresando, y también la participación de la doctora Carmen Franco Franco, directora de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. Así también tengo un informe de que ya están algunos regidores. En fin, como se está transmitiendo, creo que esto va a tener una cobertura más de lo que se ha planificado. Muy bien, quiero darles a conocer la metodología que vamos a emplear, y de verdad tenemos tres expositores, y lo voy a decir, de lujo, son de lujo, porque son profesionales que tienen amplia trayectoria en su campo, y que creo que merecedores de reconocimientos, no solamente regionales, sino también nacional e internacional. Han participado en muchos eventos internacionales. Entonces, es importantísimo, creo, el día de hoy, la concuprencia primero de los participantes, y luego la participación de nuestros expositores, que reitero, son de lujo. La metodología, 30 minutos, se les concede a cada participante, y damos 15 minutos para preguntas de todos los que estén siguiendo virtualmente este seminario, y ellos responden, pero vía chat, formulan la pregunta vía chat, y luego, en los 15 minutos que le corresponde a cada expositor, pueden responder estas preguntas formuladas por esta vía. Muy bien, dicho esto, y luego voy anunciando los otros eventos que muy bien nos ha manifestado el señor alcalde Walter Aguilar Vidal, ¿no? Hay una serie de eventos, este es parte de los, digamos, de un primer evento celebrando el 31 aniversario de la creación política del distrito de Handel. Tenemos otros eventos que voy a ir paulatinamente anunciando conforme se desarrolla el evento. Muy bien, dicho esto, sigue ahí ingresando todavía, muy bien, bienvenidos, muy bienvenidos. Vamos a tener primero la participación de un arqueólogo conocedor de mucha trayectoria, me refiero al doctor Marco López Hurtado, director del Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica Católica Santa María, donde está la Momia Juanita, quien expondrá acerca de los sitios arqueológicos del distrito de Jantes. Cerros, como decía no solamente el alcalde, ¿no? Pero es una parte importantísima que se promociona, Casa Patac y Cacallinca. Así que, con ese aplauso virtual fuerte, presentamos al arqueólogo doctor Marco López Hurtado. Adelante, Marcos, con tu presentación. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, señor Walter Aguilar Vidal. Mucho gusto saludarlo. En algún momento, cuando usted empezó su gestión, tuvimos la oportunidad de conocernos y darles algunas ideas, algunas propuestas con respecto al sitio. Vamos a conversar un poco para que conozcan respecto a cuál es el patrimonio arqueológico de Casa Patac. En realidad, el sitio, yo me lo conozco más de 30 años. Cuando terminé la universidad, mi propósito era hacer mi tesis de bachiller, hice la tesis, pero el sitio no... me atrajo mucho y lo he seguido caminando hasta hace dos años atrás, ¿no? Entonces, inclusive la municipalidad de Jante, todavía en ese tiempo no era parte de la municipalidad de Socavalle. Así que, ya tienes una idea de lo que... yo cómo conocí Jante y cómo conocí la zona arqueológica. Vamos a presentar, y saluda también, obviamente, a los regidores, al doctor Lolo Mamani, al doctor Carlos Trujillo, a los invitados, a todas las autoridades quienes están participando en esta importante reunión. Voy a presentar un PPT para que ustedes puedan conocer un poco más este patrimonio. ¿Lo están viendo? ¿Me avisan? Sí, perfecto. Es correcto. Adelante, Marco. Muy bien. El patrimonio arqueológico de Jante. Muy rápidamente, yo creo que uno de los méritos que tiene el sitio arqueológico es que ya fue conocido y estudiado desde 1905 por Max Ulle, uno de los precursores de la arqueología peruana. No vamos a leer el texto, pero hay esta información que Ulle ya lo reportó en 1905, entonces de ahí también la importancia del sitio arqueológico. menciona cómo eran las estructuras, dónde estaba cerca de Tingo, las pampas del Cusco, entonces es bien importante este dato. En 1941, en el diario El Deber, aparecen otras informaciones, cuando supuestamente recién estaban descubriéndolos, lo del sitio arqueológico, pero ya había sido reportado en 1905. Hay muchos como Bernardo Málaga, el monseñor Bernardo Málaga, y otros importantes historiadores, se hallaron tumbas preincancas en Cerro Cacaínca, dice, ¿no? Está también José María Morante, y otras personalidades de ese tiempo, donde menciona que recién estaban descubriendo, pero ya, como les mencioné, ya había sido reportada en 1905 por Ulle. Entonces, y en 1965, esta es una foto de 1965, pero en 1970, Ulle excava unas tumbas donde es la vía paisajista, donde está la parte de 28 de Julio, toda la parte de Pampas del Cusco, y estas cerámios forman parte de la colección del Museo de la Universidad Católica Santa María. En el año 74, el doctor Lumbreras hace algunas comparaciones, hace algunas propuestas de tipo cronológico, corológico, para postular a Cacaínca, o sea, cómo es su relación con respecto al altiplano y a la zona arqueológica. Este es un plano que hemos encontrado de una tesis de geología, en el que está en la Universidad de San Agustín. Y esta es una foto reciente, más o menos hace como antes de la pandemia, en 2018, 2019, donde subimos y con un drone pudimos apreciar estas fotos de la zona donde la gente sube enormemente en los meses de mayo, en las cruces, y en temporada de Semana Santa, ¿no? Estas estructuras pequeñitas que el doctor Lolo Mamani le va a explicar muy bien el significado que tiene. Pero esta zona también es zona arqueológica, hay evidencia inca. Probablemente donde esté la cruz haya habido un importante adoratorio inca, y quizás fue destruido ya para construir un adoratorio ya, digamos, más moderno, más cristiano. Pero existe la evidencia de la cerámica, exclusivamente cerámica inca. Claro, hay ocupaciones anteriores, hay Tihuanaco, hay Churajón, pero solamente acá se encuentra cerámica inca. Una vista más general del sitio. Estas son fotos aéreas de 1970, del Servicio Aerofotográfico Nacional, cuando todavía la población de Hunter estaba en proceso de crecimiento. Esta vista que está a la derecha es una foto del Google Hair, de los años 2000, 2005, 2010, por ahí, cuando Hunter está en proceso de crecimiento. Y acá ya hay unas vistas de las estructuras arqueológicas. Ustedes ven unas rayas como unos andenes. Son andenes de casas, restos de casas. Vamos a ver algunos detalles cómo eran estas casas. Ahí ven ustedes como un camino, ese camino, que en realidad era parte de un camino, probablemente después del uso, pero en realidad era parte de la muralla. El sitio arqueológico fue amurallado, probablemente a fines de Tihuanaco, cuando Tihuanaco ya no tiene un control directo del altiplano con toda el área que había sido ocupada, y se forman los grupos locales, como Churajón en Arequipa, Chiribaya en Hilo, San Miguel, en la zona esta de Arica, de Tacna, y otros grupos locales probablemente estén amurallando, había conflictos entre los grupos locales, entonces, a fin de defender su área, construyen estas murallas. Ahí está un poco una vista más general con el dron, ustedes pueden ver en detalle cómo eran estas estructuras. Este es el plano que nosotros hicimos, con un teodolito, con detalle de cómo era la muralla, cómo eran las estructuras de las casas. Otra vista general, otra vista de detalle de cómo estaban formadas las casas, eran simplemente rectangulares, con picas de piedra, con barro, y los muros bajitos, no eran muros altos, como cuando nosotros vamos al Valle del Colca, y podemos encontrar esos muros bien labrados, con arquitectura Inga, acá son más rústicos. Acá otra vista general, y esta es la cerámica. Antes de pasar a la cerámica, en todo nuestro proceso de investigación, hemos podido determinar qué ocupación de este Tihuanaco, estamos hablando entre el 800, 900 d.C., hasta la época Inga, como le he mencionado, en la parte más alta del Cerro Casapata. Esta es la cerámica Tihuanaco, son los fragmentos. Esta es la cerámica completa que excavó Manuel Huancu, Manuel Huancu Hurtado, en el año 70, por la zona de este paisajista. Toda esta colección está en la Universidad Católica Santa María. Es otra, otras fotos más detalladas. Yo he registrado ya con más detalle estas fotos, con el fin de publicar un pequeño libro, un pequeño texto. Está en proyecto. Ojalá que lo pueda terminar con las labores que estamos haciendo en la universidad, y además, por la emergencia y la pandemia, no nos ha permitido continuar, terminar este libro. Esta es la cerámica de la fase Churajón Temprano, que tiene mucho parecido a lo que es el Tihuanaco. Ahí están las vistas más detalladas, estas fotos ya para publicación. Otro detalle de las jarras. Esta es la cerámica ya del sector D, donde probablemente también había un vínculo con Wari, un Wari expansivo, porque también hay presencia Wari en la zona esta de Aequipa, en la zona esta de Uchumayo, donde hay un sitio Wari pequeño. Esta es la cerámica Churajón Temprano. Se recuerda mucho a los vasos de la época Tihuanaco, que todavía conservan estos vasos acampados, con un rudón en la parte media. Estos son vasos ya de la época Churajón Tardío, el Churajón Medio, las ollas y las jarras, el Churajón Medio con este tipo de jarras, el Churajón Tardío, Tres Cruces. Tres Cruces viene de un hombre que excavó, se excavó por la zona esta donde está la fábrica de Leche Gloria. Estaban excavando, estaban haciendo algunas construcciones, y se encontró este material arqueológico, por eso que se le llamó Tres Cruces. Y también de ahí viene un poco el nombre, este, de Tres Cruces, o a veces también Churajón Tardío, porque ya es la época de ocupación Inca. Cuando los Incas vienen, los Churajones locales adecúan este tipo de cerámica a las formas Incas que introdujeron los Incas. Este tipo de cántaros, esta olla, perdón, este cántaro que está en la mano derecha ya es un cántaro que viene de la zona del Colca. Entonces había también mucha relación con el Colca. Ya son de la época Inca, cuando en la información que proporciona Guillermo Galos, que seguramente los Togalos Trujillo tocará, hay mucha relación de grupos étnicos que están bajando al Valle del Chile, y uno de esos ejemplos arqueológicos, justamente este tipo de cántaros que viene del Valle del Colca. Hay más evidencia de Churajón. Este es el sitio donde estaba la cruz, donde mostré unas fotos al inicio. Esta es la presencia de la cerámica, la ocupación Inca, que todavía tiene las formas muy tardes de ocupación de la época de Churajón, pero acá solamente hay cerámica Inca. Es la última ocupación, probablemente cuando llegan los Incas, se establecen en la parte alta para controlar un poco la población que existe seguramente alrededor, y para controlar también el tema de la agricultura, cómo controlaban, cómo seguramente era por la forma como ellos tienen este cerro, es un mirador natural, como ustedes seguramente conocen, es una buena área para controlar y para tener una buena referencia como es la ocupación en las áreas inmediatas. Esta es la cerámica de la época Inca, estos platos típicos de la época Inca. Acá vemos un poco más detalle de la muralla que les hablé, seguimos con las terrazas, este tipo de aparejos o muros que se puede ver, y esto, de repente ustedes explican, pero ¿por qué los muros tan bajitos? ¿Qué es diferente a lo que existe en el Colca? Es pues el tipo de arquitectura que tiene Arequipa, que tiene el Valle del Chile, que tiene el Chihuata, que tiene la zona de Polovaya, Póximo, Llevaia, y justamente en este lado que ustedes ven que es un techo con paja, encontré en la zona esta de Caricari, en Chihuata. Yo me quedé sorprendido porque en realidad me hizo volver al pasado, claro, simplemente ahí lo que habían cambiado simplemente son las puertas, puertas de lata con esas maderas que en ese tiempo no había la lata, entonces, y había algunos techos con plástico, pero eran así las casas que había en Cazapata, que había en Chihuata, que había en Tillo, en la zona este de Sachaca, de Characato, esa era la forma de las casas, ¿no? Entonces, este es el Cerro Huacucharas Romanto, que también se ha mencionado, que también es una zona arqueológica, es que es pequeñito, es un cerro murallado, que también valdría la pena conservarlo, porque también es una zona importante, zona arqueológica, que había que conservarlo, ¿no? ¿Qué se ha encontrado como parte de la de la de la evidencia arqueológica? Estos instrumentos agrícolas, ¿no? Estas terrazas, pero estas asadas, que usaban los pobladores que vivían en el Cerro Cazapata, eran agricultores, eran agricultores aldeanos, las casas eran del tipo aldeano, son instrumentos hechos en base a piedra, esta piedra, este, tipo andesita, ¿no? un poco dura, y usaban para, para labrar la tierra, ¿no? Este es el espacio sagrado del Cerro Cazapata, ¿no? Donde, este, simplemente, el texto habla de que Dios, como arqueólogo, trato de explicar que es un espacio sagrado, donde la gente que estaba, que sigue ocupando la zona, probablemente tiene algunas raíces de tipo, del altiplano, de la zona esta de Aymara, porque allá tienen la costumbre de hacer estas casitas chiquitas, las alacitas, que seguramente los toros, no los mamá, ni va a explicar con más detalle, ¿no? Acá otra vez la vista esta, este, una vista general de cómo, cómo está constituido, cómo la gente ha ido poco a poco, obviamente, destruyendo un poco el patrimonio arqueológico que existe en la zona, pero bueno, es parte de la ocupación, es parte del proceso de ocupación que se ha mantenido hasta ahora, entonces, es un cerro, no es un cerro muerto, como toda gente ve cuando se, es una zona arqueológica, dice, es un cerro muerto, es un cerro vivo, ¿no? Que siempre está la gente subiendo, siempre está, este, un poco, este, dándole vida por la importancia que se le da a la zona, y como zona arqueológica y como, como lo que, el significado que tiene, seguramente en estos tiempos las cruces donde la gente también sube por estas épocas, ¿no? Entonces, un poco el detalle, este es el detalle de las, de las alacitas, ¿no? Es un acto robativo que piden, es un acto petitorio, yo pido algo para que, para que el cerro, para que las divinidades me devuelvan algo que yo necesito, ¿no? Es el símbolo de lo que significa las alacitas, ¿no? Ahí ven con más detalle. Y, un poco hablar del estado del sitio arqueológico, claro, yo no laboro en el Ministerio de Cultura hace dos años atrás, pero siempre ha sido una preocupación mía, que la zona arqueológica, lamentablemente, los pobladores que viven colindantes a la zona arqueológica, no, no, no sienten el valor que tiene en la zona arqueológica. Botan basura, este, lo ven como, como el pato trasero de su casa, no, no hay, no hay el respeto, hicimos un programa, este, había un programa del gobierno en tiempo de Toledo, a trabajar urbano, no me acuerdo bien, donde se pudo botar la basura, ¿no? se pudo botar la basura, vinieron, vinieron, este, señoras que, se rescató los, se hizo incluso un muro, una muralla moderna para proteger la zona arqueológica y, donde, se pudo en algo conservar, pero sin embargo, la gente todavía tiene la idea de, inclusive, hasta de invadir la zona arqueológica. Yo creo que ahí, este, señor alcalde, hay, hay una labor ahí de, de, de los mismos pobladores de hacerle una, una campaña de concientizar a la gente la importancia que tiene la zona arqueológica, es decir, que, 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 que haya respeto, porque también es fuente de recursos, si la zona arqueológica se pone en valor, los turistas van a subir y van a darle el valor y van, ellos van a ser los beneficiarios, ¿no? Entonces, hay que hacer un, 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 un plan, un proyecto de gestión con respecto al sitio. Entonces, esa es una, una de las tareas que yo le, le, le invoco para que, yo sí puedo algo, ayudarle en algo, le puedo asesorar en algunas cosas, con gustoso yo lo voy a, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, esa es la, cómo se presenta la zona arqueológica ahorita, que está colindante a la zona arqueológica, y hay que tener muy en, en cuenta estos, estos aspectos. Esos aspectos vinculados con la, con la protección del sitio, hay que planificar una gestión adecuada para estimular la participación ciudadana, hay que formar grupos que, que defiendan su patrimonio. Me ha llamado mucho la atención los jóvenes, los jóvenes, este, que, que son los que en realidad están, de alguna manera, protegiendo la zona arqueológica. No son, digamos, las personas de, 50, 40, sino son los jóvenes que han, le han tomado el, el, el cariño a la zona y son los que, de alguna forma, están impulsando para que se proteja la zona arqueológica. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, he hecho el, en el menor tiempo posible para, particularmente, poder comenzar muchos aspectos en esta exposición. Agradecemos infinitamente la participación del arqueólogo doctor Marco López Sultado. Creo que hay que rescatar muy sucinto, pero tan importante lo que nos manifiesta, ¿no? Por ejemplo, en 1905, ya, como dice el arqueólogo, el, el investigador Maxul, ya, habla de, del, del, de, de, de Cazapatá. Y, bueno, a través de su, nos dice el doctor Marco López Sultado, la presencia de tantas culturas, bueno, es, es, es importante seguir investigando, ¿no? La cultura churajón, la cultura huayri, la cultura tiahuanaco, de la cultura inca, inclusive, pues, este, creo que es un sitio de tanta importancia y tanto, creo que esto va a acarrear más investigaciones para poder, ese valor adicional que siempre se, es un requisito para poder poner en valor un, una zona arqueológica de este importante atractivo turístico. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, eh, yo invito a Víctor Hugo Pauca Gutiérrez, jefe del Departamento de Cultura y Deportes, que también está coordinando este evento, pueda de repente hacer, revisar el chat y las preguntas que pueda formularle y el doctor Marco López Sultado pueda también dar respuesta. Estamos pendientes. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, ingeniero. Sí, estamos leyendo aquí en las redes sociales. Recordemos que estamos transmitiendo por Facebook, también por el chat de la sala de reunión. Nos pregunta Ederlein Pulcha, arqueólogo Marco, en su investigación de 1988, ¿logró levantar integralmente todos los sectores existentes en Casa Patac o existen sectores aún por descubrir hoy en día arqueólogo? Sí, yo, como tenía limitaciones, yo era apenas un egresado de la universidad. Me pude prestar un teodolito, un teodolito viejo que inclusive tenía que medir, no era de esos teodolitos ya modernos donde uno le da las distancias. Entonces, pude hacer, digamos, un ¿cuánto de levantamiento? Habré hecho un 40%, falta hacer mucho todavía, falta hacer más detalles de la arquitectura, falta descubrir muchos, claro, yo en realidad no hice excavaciones, algunos muros que la gente a veces se llevaba en las piedras, pude limpiar donde encontré también importantes fragmentos de cerámica, pero falta, falta hacer mucha investigación, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro reto también para el señor alcalde, para las autoridades de Hunter, convocar a un arqueólogo que se interese por el sitio y esto, claro, ahora la investigación que se haga tiene que ser a la par, investigación arqueológica y puesta en valor, eso es lo que normalmente se hace ahora. Si, digamos, hay una autorización para que se haga investigación, hay que, por ejemplo, consolidar mejor la muralla, hay que definir bien los muros, proteger los muros que todavía existen para que no se los lleven las piedras, porque siempre la gente se andan llevando las piedras, las pircas, entonces, como les digo, no se ha hecho completamente, yo hice todo lo que pude a mi alcance con las limitaciones que en ese tiempo yo tenía, ¿no? Carmen Lazo nos pregunta, dice, ¿es posible que se pueda hacer un museo de sitio en esta zona arqueológica de Casapatá? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, es otro de mis anhelos que yo quería, quiero, ojalá que se pueda hacer en tiempos de gestión del don Simón Balbuena, él quiso hacer un museo, pero lamentablemente reaccionó un poco tarde, ya en el último año de su gestión, nosotros ya inclusive le seleccionamos el área, hablamos con el Ministerio de Cultura de Lima, vino el viceministro del Patrimonio Cultural, nos dio algunas pautas, entonces, inclusive el sitio arqueológico fue, vino gente en la oficina de Catastro, porque hay un plano de delimitación de la zona, claro, el sitio está declarado como patrimonio, pero hay que todavía probar el plano, pero fue un avance enorme lo que se hizo, yo entiendo que el señor alcalde también tenía otra idea de hacer un museo, pero no, claro, no en el lugar, sino en otro sitio, pero bienvenidos a unas propuestas, y yo creo que es, como los he mostrado, hay cerámica, hay cerámica, hay evidencia arqueológica, hay mucha historia que se puede contar, y diseñar un museo, un museo de sitio, que no sea un museo, este, rimbomante, este, yo creo que tiene que ser un museo acorde con la arquitectura, con el paisaje del lugar, y este, yo creo que va a tener mucha, mucha acogida, y este, hay cerámica que ustedes tienen en la municipalidad, hay cerámica que está en el mismo ministerio de cultura, en la Universidad Católica Santa María, que seguramente en algún momento se les puede facilitar para que sea parte del museo, entonces, este, hay mucho que hacer, esa es una buena, buena pregunta y buena iniciativa, señor alcalde, para que se tome en cuenta también. Pregunta William Zapana Vilcapaza, arqueólogo, es posible, nos comente, de las tumbas ubicadas en el que, en el parque Selva Alegre, puede decirse que, si tienen alguna relación de tiempo con Cazapatá. Tienen alguna relación, porque son de la época Inca, lo de Selva Alegre también es cerámica Inca, hay una cosa, hay mucho parecido con la, con la ocupación Inca con, de Cazapatá, con, con Selva Alegre, a lo de Selva Alegre, yo creo que ese cementerio es parte de la ocupación de todo el valle, de todo lo que es San Lázaro, ¿no? San Lázaro, cuando llegaron los españoles, encontraron un poblado ya, este, y toda la gente que vivía ya, el cementerio es justamente eso es lo que se encontró en Selva Alegre, que se extiende hasta el colegio militar, es un cementerio bien grande, pero que se rescató también, este, y también es un, una buena propuesta para la municipalidad, ya la provincial, que está a cargo de este, de este museo, para que haga también otra propuesta interesante, para que mostrar, cómo eran las tumbas en esos tiempos, ¿no? Otra participante pregunta, Adela Canaza, ¿qué posibilidades hay de hacer un mirador turístico en la cima del Cerro Cazapatá? Eso es lo que mucha gente, este, siempre me pregunta, un mirador, el, 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 en realidad el cerro es un mirador natural, no tenemos que agregarle absolutamente nada, no tenemos que agregar a una arquitectura moderna con ladrillos y cemento, este, porque vamos a malograr el paisaje, al introducir cualquier elemento adicional que no esté, que no guarde relación con el, con el cerro, con el paisaje, vamos a malograrlo, o sea, no es necesario construir algo, porque de hecho ya es natural, uno va, sube al cerro y tiene toda la visión panorámica, ve la ciudad, ve los valles, ve las casas, ve las carreteras, el río, o sea, no hay que añadirle nada más, entonces, si van a, obviamente el Ministerio de Cultura no les va a dar autorización, porque eso está alterando primero el sitio arqueológico y el paisaje, pero ni se les ocurra construir algo que va a alterar el paisaje natural del cerro, y cultural, obviamente, es un cerro cultural ya porque tiene ocupación, ¿no? Valentín Ochoa Avilés, felicitaciones por organizar este evento, es muy importante dar a conocer a la población el valor cultural y turístico de esta zona arqueológica, actualmente siguen invadiendo esta zona, la pregunta es, señor alcalde, va a tomar acciones, ¿es posible construir un cerco de protección en la zona arqueológica? Yo creo que sí, yo creo que en realidad cuando, ya digamos, por la presión de la gente que fue ocupando paulatinamente todos los, las laderas de los cerros que están frente a la municipalidad, los balcones, este, claro, 28 de julio, todos los nombres que ustedes conocen mejor que yo, uno de los requerimientos que en ese tiempo adoptaron los arqueólogos es que tenían que hacer una muralla, o sea, una muralla de protección natural, probablemente, para que la gente no se acostumbre a pasar la zona como protegiendo el sitio. La muralla se volvió a replantear cuando hicimos con la limpieza, con este programa de trabajado urbano, pero la gente pues siempre los vota, no respetan, este, los perros están ahí, este, y mucha basura, entonces yo creo que valdría la pena hacer, claro, es un costo enorme, pero, valdría la pena de repente por cada temporada ir avanzando de a poco, hacer una muralla igual natural, no se necesita poner mucho fierro y cemento con piedra rústica y con cemento para proteger la zona, ¿no? Entonces, este, claro, por ahí también ha surgido la idea de por qué no ponemos un cerco vivo, poner unas plantas, podía ser, pero también afectaría un poco el paisaje, entonces ya le cambiaría un poco la esencia del sitio, ¿no? Entonces, este, pero yo creo que valdría la pena proteger el sitio, porque hay muchos sitios como el cerro, como la Huaca Pugliana en Lima, donde está protegido con una, con unos buenos muros, otros sitios en Pachacamac, en Lima y otras zonas arqueológicas, están protegidos, ¿no? con el fin de proteger justamente el valor que tiene la zona arqueológica. Pregunta de Charlo Meneses, buenas tardes, gracias por, ¿podría adaptarse el mirador con caminata, adaptarlo y mantenerlo limpio? Sí, 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 obviamente que sí, hay que hacer caminatas señalizándolos, señalizando, y esa señalización también va a permitir ver donde la gente pueda caminar, no caminando por las zonas arqueológicas, entonces, para eso es la puesta en valor la investigación, ahí se determina cuál es el área que puede caminar la gente, cuál es el área que tiene restricciones, cuál es el área que puede visitar arqueológicamente, seguramente se va a poner un camino especial, algunos tabladillos así muy ligeros para que caminen, para que no dañen la zona arqueológica, por supuesto que sí, se puede añadir caminos, caminos que no alteren el paisaje, y protegiendo siempre la zona arqueológica. Ahora, en cuanto a limpieza, debemos recordar a los participantes de que recién en el mes de marzo se ha hecho una limpieza en coordinación con el Ministerio de Cultura, ustedes saben, la municipalidad no puede intervenir por mutuo propio, tiene que ser previo con autorización de parte del Ministerio de Cultura. Última pregunta, Eder Carlos Torres pregunta, si bien esto no se puede construir, pero ¿se podría restaurar? ¿Restaurar el sitio arqueológico? Se puede restaurar, claro que sí, se puede restaurar, lo que se tiene que hacer es, hay normas internacionales de la UNESCO, porque nosotros somos parte de la UNESCO, donde explica bien cuáles son los procedimientos que se tienen que usar, por ejemplo, yo les hablaba de consolidar los muros, uno de los muros que necesita consolidarse urgentemente es la muralla, o sea, la muralla se está perdiendo, ¿cómo se consolida un muro? ¿Un muro de una muralla, un muro de una casa? Simplemente hay que descubrirlo bien cómo está el muro, hay que saber en qué situación está, y protegerlo con una ligera capa de barro con piedra rústica, será pues un par de cinco centímetros, diez centímetros, y estamos protegiendo la evidencia arqueológica, entonces, pero como para eso hay investigadores que están capacitados, entrenados para ese fin, ¿no? Entonces, cuando se intervenga la zona arqueológica, tienen que intervenir una serie de investigadores multidisciplinarios, tienen que haber arquitectos, ingenieros, arqueólogos conservadores, arqueólogos que investiguen, entonces, es un trabajo multipartidario donde van a intervenir mucha gente, y se necesitan muchas normas que hay que aplicar y con mucho cuidado que el Ministerio de Cultura tiene que autorizar, y el Ministerio de Cultura obviamente va a enviar sus supervisores para que se haga correctamente este trabajo. Doctor, por el Facebook pregunta Silvia Nolasco, ¿tienen restos arqueológicos u óseos de Cazapatá que hayan sido encontrados para poderlos conocer o de alguna manera poderlos vivenciar, doctor? Lamentablemente no, en Arequipa yo he excavado muchas tumbas, mucha gente me pregunta ¿por dónde están los restos? ¿qué ha pasado? ¿se los han robado? Fíjense que en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, antes llovía mucho, claro, ahora en estos tiempos las lluvias solamente a veces son enero y febrero, a veces ni llueve, ese año no ha llovido mucho, pero esa lluvia ha penetrado las tumbas y todo lo que es material orgánico lo ha destruido, o sea, cuando yo excavaba, excavaba solamente encontraba los restos de cerámica, es lo que se ha encontrado, es bien raro cuando excavamos un cementerio en la zona esta de Vallecito, en un hotel, se encontró una cabeza, ¿no? es la única, simplemente un cráneo, ¿no? un cráneo completo y otro, un hueso duro por ahí, tal vez un fémur, pero nada más, lo demás, en la zona esta de Selva Alegre, igual no se encontró huesos, todos estaban destruidos, ya estaban pulverizados prácticamente, por eso es que no se encuentran, si uno va a la costa, a Camaná, a Ciguas, a Vítor, obviamente ahí están los entierros completos, es digamos la momia, como la costumbre que le llaman acá en todo el sur del Perú, o en el Perú, por mejor dicho, ahí están las momias, pero es una momia seca, porque ahí no llueve, o sea, el suelo es ácido, entonces ha permitido que el cuerpo se conserve, pero en cambio acá en todo el Valle del Colca, en Arequipa, no vas a encontrar huesos en los, claro, salvo algunos, algunos restos que se han encontrado en las cuevas, algunas cuevas en el Valle del Colca bien protegidas, donde no ha penetrado el agua, pero en las tumbas subterráneas, si no se encuentran restos óseos, entonces es bien raro encontrar restos óseos como parte del contexto funerario. Bien, muchas gracias al doctor, ingeniero, continuamos con el seminario taller. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias al doctor Marco López por la extraordinaria participación, hasta otra oportunidad. Muy bien, acá también nos dicen en el chat Brian Álvarez, buena iniciativa y saludos. Bueno, es decir, una muy buena iniciativa. Muy bien, es importante, imagínense tremendo reto que tenemos, ¿ah? En lo que es conservar y preservar Casa Patac. Y aquí tienen que participar no solamente la municipalidad, ¿no? Es todos los sectores, es el sector, a ver, público, privado, vinculados con todo este sector, tiene que ser el sector académico y sobre todo la población, crear la conciencia turística, la cultura para conservar y preservar. Y este tipo de eventos hace que tengamos que cumplir esta labor tan, 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 muy bien. Ahora sí, vamos a invitar al próximo expositor. Me refiero al doctor antropólogo de profesión, Lolo Mamani Daza, que es director de la Escuela Profesional de Antropología de la Universidad Nacional de San Agustín, es doctor en Ciencias Sociales y magíster en Ciencias con mención en Estrategias. de Desarrollo y Políticas Sociales. El doctor además tiene más, creo, títulos, reconocimientos regionales, nacionales y también internacionales. El doctor Lolo Mamani Daza nos hablará acerca del tema Costumbres y Ritos Ancestrales de Hunter, Cerro, Cazapatá. Adelante, doctor Lolo Mamani. Muchas gracias. Gracias Edgar, un gusto de que nos encontremos por este medio. También quiero agradecer al alcalde Walter Aguilar Vidal por preocuparse por la cultura y especialmente por la cultura de su pueblo y también invitarnos a nosotros investigadores de las ambas universidades preocupados en conocer, difundir e investigar más sobre lo que es nuestro patrimonio y parte de nuestra identidad que nos une y es Arequipa. Arequipa tiene muchos lugares de importancia histórico-cultural que no son investigados y no son divulgados. Uno de ellos es el caso de Hunter, el caso que ha presentado el profesor Mar. También felicitar a Marcos y a Carlos que tenemos el gusto de participar junto con ustedes. Bien, felicitar al distrito de Hunter por su 31 aniversario y también agradecer al Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Turismo y Juventudes de la Municipalidad. Voy a hacer la presentación que vamos a trabajar hoy día. Bien, me rompé el fondo de ustedes. Bien, esta es nuestra universidad. Vamos a hablar un poquito sobre la religiosidad principálica en Arequipa vinculada a lo que es el sector tejado. Bien, este es el sector de Hunter y acá está su mirador y acá está su profesor. Pero, como decíamos con anterioridad, Hunter es un distrito joven, uno de los más jóvenes de Arequipa, 33, 31 años de vida pública en construcción y en desarrollo como un distrito moderno. Pero, a pesar de ser moderno, Hunter tiene sus evidencias escondidas dentro de sí, como lo ha explicado el profesor Marcos, ¿no? Un lugar donde existe bastante infraestructura, digamos, arqueológica, ¿no? Muy poco conocido en Arequipa, quizás por los que viven en Hunter, sí, ¿no? Pero hay que explicar y conocer el fondo como lo ha hecho el profesor Marcos, ¿no? Y yo les voy a hablar también desde un punto de vista de la religiosidad, ¿no? Ah, pero no solamente religiosidad, la religiosidad es parte de nuestra costumbre, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de pensar, de nuestra cotidianeidad, ¿no? Entonces, esa es la religiosidad, ¿no? Es una costumbre, no solamente desde ahora, sino desde épocas ancestrales, ¿no? En el Cerro Cacarillinca se practican rituales ancestrales antinos y católicos. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero yo veo que solamente está la cruz, viene el Padre Cid, el Semana Santa y, bueno, los Saludos rituales. No, no, no. Hay más. Replicaríamos un poquito más adelante, hay un significado mágico religioso de lo que es el lo antino, ¿no? En las épocas prehispánicas y el católico desde las épocas de la conquista y la colonia que ha permanecido dentro de nuestras costumbre y dentro de nuestra forma de vivir, ¿no? Y es lo que practicamos hoy en día, ¿no? Pero uno se pregunta y se dice, ¿y cómo se originó ese culto mágico religioso en Cacarillinca? ¿No? ¿Por qué ahí en este cerro, en ese cerro en Cacarillinca hacen rituales mágicos religiosos? ¿Por qué? ¿No? 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 Entonces, ese es el tema que voy a tratar de explicarles, ¿no? Haciendo un recorrido de la prehistoria, ¿no? Y llegando hasta la época contemporánea. Bien, entonces hablaremos sobre la, un poquito de la mejor introducción de la prehistoria, la religiosidad de Tiahuanaco, porque es muy importante, como dijo el profesor Marco, Cacarillinca es parte, digamos, de la sucesión, ¿no? De los grupos migrantes de Tiahuanaco, como explicaremos desde un rato más, ¿no? Hablamos sobre la religiosidad prehispánica y Cacarillinca como un mirador religioso. ¿No? Esta es una toma que también me ha robado del Consejo de la Municipalidad, ¿no? Muy interesante, como dice el profesor Marco, es, digamos, un mirador natural. No tiene nada que cambiar. ¿No? ¿Ya? Sigo también dejar que sigan practicando sus costumbres, que es la parte más importante también. Bien, hablamos un poquito sobre la introducción, los pueblos antiguos, las costumbres, el cerro Cacarillinca y las interrogantes que les plantean. Bien, es parte de su infraestructura, ¿no? Entre estas, digamos, infraestructuras hay caminos prehispánicos también. Hay tecnologías de riego, ¿no? Hay canales de riego. ¿Quién los ha hecho? ¿Lo han hecho ahora? ¿Quiénes lo han hecho? Entonces, hay una explicación también prehispana, ¿no? Eso ya lo hicieron los grupos, los primeros asentamientos humanos que vinieron a vivir acá ahí. Bien, testimonios prehispánicos de Hunter. Creo que no voy a aguantar mucho, pero sí voy a centralizar las ideas que ha hecho el profesor Marco, ¿no? Casapata, que es uno de esos testimonios que hay en Marte, que hay en Hunter, trabajo de investigación que lo hizo el profesor Marco, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y cómo llegaron a Casapata un grupo de humanos a vivir ahí? ¿No? Y la respuesta ya también lo dijo, ¿no? Eso es en base a la decadencia de Tiahuanaco, ¿no? Y en esa decadencia empieza a partir el control, ¿no? El control de todos los grupos étnicos que han ido cobrando. Hay que entender que Tiahuanaco es una de las culturas que tiene mayor desarrollo, ¿no? En conocimiento, ciencia y tecnología y muchas características que iremos analizando, ¿no? ¿Verdad? Y justamente, ¿no? ¿Cuáles eran esos sentimientos más importantes que hubieron en la parte sur de nuestro país, ¿no? Y en la parte sur incluso del continente y los Tiahuanaco. Estaban los Maitas en los valles de Arica, estaban los Chiribay en los valles de Muquegua y Churajón, ¿no? En el valle de Arequipa, ¿no? También eso, como me enseñó también Marco, esto se debe a los trabajos y los primeros reportes de Monsignor y unidas de la Málaga, ¿no? ¿Quién piensa hacer una así? ¿Quién empieza a dar, digamos, a dar a conocer sobre esta ciudad pre-inca, ¿no? Justamente en la ciudad de Arequipa, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que toda esta infraestructura, yo lo explicó el doctor Marco, ¿no? Y, digamos, también, pero también habían bastantes grupos técnicos, ¿no? no solamente estaba el grupo de Casapatac, ¿no? También estaba Pirlo, Mazarrimita, ¿no? Todavía estaban los, digamos, los Churajones, habían también los grupos técnicos, los Yarabayas y los Pocobatas, habían los Yanaguardas y en el mismo distrito de Yanaguarda también era otro grupo étnico, los Chumbivilcas también estaban ahí, los Collahuas, ¿no? Que también han abarcado toda esa parte, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Y todos esos grupos procedieron, procedieron desde el Arquiprana Puneo, ¿no? Unos y otros del Pusco. Entonces, Arequipa era también una variedad de idiomas, aquí habían Quechua, Aymaras y Puquinas, ¿no? Y todos estos grupos técnicos se distribuyeron en casi toda, digamos, en todo este valle de Arequipa, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que ellos vinieron arrastrando, especialmente los que vinieron de la zona de Aymara, arrastrando todas sus costumbres y culturas religiosas de Tiahuanaco, ¿no? Entonces, debemos entender de que ese sentimiento religioso todavía permanecía, digamos, a cierto tiempo, por supuesto, que lo había ido perdiendo también. Pero expliquemos cuáles eran esas costumbres religiosas de Tiahuanaco. Entonces, aquí yo creo que todos ya hemos estudiado esta parte, ¿no? En la primaria, en la secundaria, algunos en la universidad, ¿no? Y el dios principal de Tiahuanaco es Miracolha, ¿no? Hay que tener en cuenta que la cultura de Tiahuanaco ha perdido contacto con todas las culturas, con todos sus grupos técnicos cuando empezó a decaer. Pero, ¿quiénes eran los Tiahuanaco? Tiahuanaco era una de las grandes culturas en esta parte, digamos, del sur, del sur prehispánico, donde todos ellos tenían un alto desarrollo en la ciencia, las artes, ¿no? Tuvo distintos encrabes o pisos ecológicos, ¿no? Como diría John Murrah, ¿no? Uno de esos pisos ecológicos era Anitipa, ¿no? Bajando con la conquista hacia el mar, ¿no? Pero estos pisos ecológicos ambientales era para dar subsistencia alimentaria o también de guerras como sus tributos al núcleo central que en este caso era Tiahuanaco, ¿no? Se dice que esa cultura se desarrollaba entre el siglo XVI antes de Cristo al siglo XVII después de Cristo. Como ustedes saben, progresó alrededor del lago de Tiahuanaco, ¿no? Desde un punto de vista religioso, Tiahuanaco dice, ellos tenían una filosofía cósmica, en el cual se basaban fundamentalmente en, digamos, se basaban fundamentalmente en los fenómenos de la naturaleza, en las cosas visibles que ellos miraban, ¿no? Y que tenían una relación digamos material junto con ellos, ¿no? Por eso que casi todas sus arquitecturas tienen que ver a, digamos, a un empuche con serpientes, que de repente hay tallados de pumas, de repente hay tallados de otra variedad de aves y animales, ¿no? Tiahuanaco también, su expresión más alta en tecnología religiosa es esta portada del sol que ustedes están viendo en como fondo, una portada lítica, y que ha sido construida también por, bueno, por mitos que han originado el desarrollo de estos pueblos, ¿no? En realidad, Tiahuanaco era un estado netamente teocrático, ¿no? Estaban relacionados con la agricultura, ¿no? Y tenían ritos, y estos ritos eran, digamos, practicados por sus chamanes donde utilizaban productos, digamos, o platas alucinógenas, ¿no? Eran muy sanitarios también en sus rituales de Tiahuanaco, ¿no? Bien, este es Churajón, una fotografía que lo bajé de internet, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, lo dice aquí, uno del centro religioso administrativo de Churajón, el punto, aquí, este cerro Torre Tazal, número dos, el cerro de la luna, santuario de la luna número tres, y cerca aquí está Chapli, la virgen, y Chapli, Parasca y Egentilar, ¿no? Religiosidad penispánica en Arequipa, ¿no? Bien, bueno, no existe muchas investigaciones alrededor sobre las investigaciones, digamos, sobre la religiosidad mágico-religiosa practicada por los Churajones, pero vamos a hacer algunas, digamos, algunas ideas con relación a Tiahuanaco y lo que vinieron para practicar los Churajones. Hay que entender que han perdido muchas de las costumbres de su lugar de origen, de lo que eran sanguinarios y sus rituales, a rituales mucho más tranquilos, digamos, y mucho más humanos, ¿no? Dentro de la concepción de los grupos pínicos en Arequipa, ¿no? Ellos ya empezaron a hacer rituales del pago a la tierra, ¿no? El pago al agua, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, desde Tiahuanaco ha sido al comienzo, ¿ya? En la parte final, digamos, en el medio final, ya se olvidaron de esos aspectos sanguinarios, ¿no? Bien, pero también podemos decir de que, ¿cómo se caracterizan sus evidencias religiosas? En casi, yo creo que también Marco, en sus investigaciones, habré encontrado algunos patios, ¿no? Y algunos, podrían tener lugares sagrados, ¿no? Para los, para los que vivían en Cazapata, ¿no? En Churajón existía, ¿no? Vamos a decir, centro religioso de Churajón, acá tenían, y tienen su patio, y tienen su templo. Como ven, aquí en el número 2 dice, cerro de la luna, santuario de la luna, ¿no? Ahí, ellos tenían también, digamos, como tenían una visión cósmica, adoraban también a los astros, ¿no? Uno de ellos era la luna, tenía mayor importancia para ellos, ¿no? Bien, bueno, dentro de toda esa dispersión, pues, habían también sus propios rituales, ¿no? El Churajón es el más importante porque es una, un asentamiento, un mundo mucho más grande que, más grande que hay en Arequipa, que también merece ser, digamos, revalorado y conservado, ¿no? para el turismo, ¿no? Casapata, como dijo Marco, es una ciudad amorellada, ¿no? Pero también hay que darle su importancia porque si han tenido, han habido tumbas, entonces han habido también un sistema religioso, ¿no? Por relación a la muerte, ¿no? No existen muchas evidencias, esta propuesta todavía está en investigación, y yo creo que hay que seguir profundizando los temas, ¿no? Y no nos queda más remedio que tratar de relacionar en base a los grupos antecesores, ¿no? Para poder entender cómo eran tus rituales y sus fiestas, digamos, mágicos religiosos que los tenían, ¿no? Bien, hay que tener también en cuenta de que los pobladores prehispánicos han sido muy respetuosos de la naturaleza, ¿no? Por eso que la mayor parte de lo que ustedes miran las evidencias arqueológicas, las viviendas y los cementerios, no han sido construidos en los lugares productivos, sino por lo contrario, en los lugares improductivos, ¿no? Había mucho respeto a sus montañas, a los apos, ¿no? En este caso, Místich, Echen y Pichu Pichu, ¿no? Son los volcanes que rodean y nos protege, los dioses mentales, en este caso. Por supuesto, ustedes habrán podido ver a muchas personas que suben al cerro de Cacayinca para hacer ese tipo de rinco. No solamente es mirar, ¿no? No también, como vamos a explicar dentro de un momentito. También existe, digamos, la religiosidad en torno al sol, a la luna y a los animales, ¿no? En especial, a la Pachamama, ¿no? Que es muy universal. Lamentablemente, hoy en día, en casi la mayor de los puertos, la mayor parte de pueblos tradicionales que he visitado, por ejemplo, Caima, Yanaguara, les estoy hablando de los agricultores, ¿no? Cato, Chihuata, Zocabaya, ya no practican mucho ese tipo de rituales. El mismo sistema, las mismas formas de vida, ¿no? Están apartándolos de su vida, digamos, mágico-religiosa natural, ¿no? Versus a una vida religiosa de repente protestante. Incluso la iglesia católica es mucho más respetuosa, ¿no? Al permitir este tipo de rituales andinos, ¿no? Entregando, digamos, sus bondades a la tierra, a la madre tierra, ¿no? O al agua. Hay que tener en cuenta que, como ustedes saben, hay lugares buenos y hay lugares malos. ¿No? El Cacayinca es un lugar bueno, es un lugar de espiritualidad, ¿no? Es un lugar de rituales, es un lugar que ya la gente conoce, pero también tenemos que explicarnos y desde cuando no lo conocen. Esa es la parte que falta investigarnos en esa zona, ¿no? Por las evidencias arqueológicas, yo creo que es probable que de Cazapatac todavía, de los habitantes de Cazapatac y de Cacayinca, no solamente ha sido un lugar, digamos, murallas de defensa, sino también un lugar donde podían ver en qué momento se acercaban sus enemigos y en ese caso también han podido hacer un lugar de ritual. Bien, este es un ritual antiguo y tratado de sacarlo acá, no tengo fotos, pero he visto que realizan ahí rituales en la Língua, ¿no? Este es un ritual que acostumbran a hacer a las vicudias. Es, digamos, un ejemplo contemporáneo de la época de los incas tratando de hacer un ritual en honor a estos animales en las vicudias. Cacayinca humilador religioso, ¿no? Bien, bueno, eh, hay dos momentos importantes en que se acercan a hacer rituales en que hay. Uno es la Semana Santa y otro, según los diarios que he encontrado, en el Año Nuevo Andino, en junio. O sea, que este mes, el próximo mes de junio, el 21, ¿no? Bien, y uno se pregunta ¿por qué celebran la Semana Santa en Cacayinca, ¿no? ¿Por qué todos los religiosos católicos vamos al cerro y subimos, ¿no? Todos sabemos la explicación, ¿no? Es tratar de cagar nuestros pecados, ¿no? Porque hay que hacer mucho esfuerzo para subir hacia arriba, ¿no? Especialmente los que somos gorditos ya tenemos más problemas, ¿no? Será porque cargamos más pecados, ¿no? Y llegamos al cerro y, y por supuesto, no solamente con un cerro, ¿no? Sino sube el sacerdote, hace una misa, hace un ritual, ¿no? ¿Para qué? Para que todo nos vaya bien, para que nos proteja, ¿no? Para que recordemos cómo ha sido el sacrificio de Jesucristo, ¿no? a llegar, digamos, al lugar donde ha sido sacrificado, ¿no? Y que nosotros hagamos un poquito y, digamos, pongamos parte de nuestra fuerza y sacrificio en honor de, digamos, este Dios o santo universal, ¿no? Entonces, eso significa la Semana Santa, ¿no? un día de regotijo, un día de penitencia, ¿no? Católico, ¿no? Eso significa, pues, ah, pero solamente es eso, ¿no? No, no solamente es eso, ¿no? Porque ustedes, como vio el profesor, no tengo la fotografía, me dice, ¿no? Donde ponen esas casitas pequeñas, hechas de piedrecita, ¿no? Ahí, eso se llaman apachetas, ¿no? ¿Ya? Pero antes de llegar a ese tema, me gustaría explicar también la otra parte, ¿no? Es de, del año nuevo andino que se festeja el 21 de junio. Bueno, eso lo digo porque lo he visto, he revisado bibliografía y he encontrado en los periódicos de que la autoridad regional, junto con algunas autoridades locales, hicieron un ritual ahí, ¿no? Para el inicio del año nuevo, el año andino, ¿no? Que se empieza el 21 de junio, justamente cuando empieza el primer solsticio de inicio, ¿no? Es el cambio de solsticio. Generalmente, cuando hay solsticios, hay hechos muy importantes dentro del mundo antiguo, que llaman los reyes, las fiestas, ¿no? Entonces, ahí han ido a entregar sus ofrendas, a hacer su pagacho, como dicen, su tinca, ¿no? Han quemado su hidranta, donde se unen el hombre, la tierra y el espacio, ¿no? Y hacen sus finanzas y su futuro, ¿no? Por medio de la mesa o la temática que llevan, la quemada de chócolos, ¿no? En la hidranta, el uso del vino, la chicha, el alcohol, ¿no? Entonces, todos esos elementos se juntan para chalear la tierra y también, digamos, entregar esas ofrendas a los apos, en este caso, a los que se han impidido. ¿Con el objeto de qué? De buscar protección y prosperidad para todos los arequipiños. Eso significa, más o menos, lo que hicieron ese ritual en el nuevo antiguo, ¿no? Bien. Entonces, uno se va y piensa y dice, ¿no? Bueno, ¿y por qué ponen esas tantas casitas? Bueno, la información que nos da, ¿por qué? Primero, eso se llama apachetas. El lugar es un apacheta, donde se construyen bastante, piedritas. Cuando ustedes han ido a Chapi, yo creo que han cargado también una piedrita, dos piedritas. Hay un cerro con salida que tiene un cerro de piedras, ¿no? Todos tiran a ese cerro que está simbolizando también en el cerro de... Eso, esa presentación es que es un rito prehispánico, es un rito de los antiguos viajeros prehispánicos. Es probable que esta zona haya sido una zona de camino, ¿no? Como ha mostrado el profesor Marco López, ¿no? Un lugar de camino que cruzaban y como era la apacheta más alta ahí terminaban cansados. Pero era un ritual no por cansancio, ¿no? Era un ritual donde decían que no se quede mi cansancio aquí, que quiero también que quede... Me quedaré aquí un rato, ¿no? Que la enfermedad se desaparezca de mí, que no tenga muchas enfermedades durante el camino, ¿no? Los antiguos viajeros iban con coca en la boca, comían coca y masticaban, ¿no? Y cuando llegaban a la apacheta llevaban sus piedras y ahí junto con la piedra enterraban su coca, ¿no? Entonces, no sé si ustedes habrán visto en algunos lugares que no, hay una piedra y abajo hay coca. Esos eran sus zapachetas, es un ritual, ¿no? Y su ritual era, ¿no? De... De descansar, digamos, de que se le pase el cansancio rápido porque ellos tenían que seguir caminando, ¿no? De que no haya enfermedades ni problemas durante su taller. ¿No? Bueno, entonces, ese es más o menos de la apacheta. Entonces, en otras palabras, es un diálogo, ¿no? Un diálogo entre el hombre andino, el campesino, ¿no? Con la apacheta y el mundo que rodean. En este caso, ¿quién le rodea? Los apos, chichi, el místis, el chachani y el pichu pichu, ¿no? También ahí hacen sus tincaches, digamos, y brindan en honor de ellos, ¿no? Bien, la apacheta, en otras palabras, ha sido toda una costumbre que se platica en toda esta región del sur, ¿no? Es un sistema ritual de la alquería, de los viajes, de los viajeros, hay que tener en cuenta que antiguamente comercializaban entre grupos étnicos, ¿no? ¿Venían de, en este caso, digamos, para comercializar con los pueblos de Cacavinka, han tenido que venir de Chulajón o de Pillo, ¿no? o de repente han sido los yarabayas o los mismos collaguas que vivían en Arequipa, que buscaban lugares comunes. Se dice por ahí, ¿no? Que en el lugar donde está el espacio para la luna era un centro ferial donde comercializaban todos los habitantes de Moquegua, Arequipa. ¿No? En esos lugares. No hay que menospreciar, ¿no? Hunter, como decía el arquitecto, el arqueólogo Marco López, ¿no? Los 360 grados de todo Arequipa, ¿no? Donde observamos la zona urbana, la zona rural, ¿no? La zona, incluso todos los cerros que nos rodean, ¿no? Y su carácter religioso católico, ¿no? Lo puedo decir que es un sintetismo mágico religioso, ¿no? Donde está el catolicismo y también está lo andino, ¿no? ¿Ya? Es parte de la cosmovisión religiosa, ¿no? De los pobladores que van a practicar ahí, ¿no? Donde se une el hombre, la tierra y el espacio. ¿Esto qué significa? Que se une con los dioses o los apóstoles, ¿no? Cómo lo practicaban los hombres antiguos y lo seguimos practicando en el momento, en el día de hoy, ¿no? Muchas gracias, espero que les haya agradado. A usted, doctor Lolo Mamani, por tan magnífica exposición. No está de más indicarles, por favor, antes de dar inicio a nuestro último expositor, deben registrar todos los asistentes a este seminario su participación. Su participación. Por favor, registren y además les recomiendo cerrar sus micros, cerrar sus micros, por favor, a todos, cierren sus micros para evitar interferencias. En caso, reitero, pueden registrar su participación y también su permanencia porque los que van, los que deseen van a tener su constancia de participación. Este es el primer seminario y una vez concluido el segundo seminario que se realizará el 25 de junio sobre costumbres y tradiciones del distrito de Hunter, con esos dos seminarios concluidos, registrados y asistidos, van a tener su constancia de participación. Muy bien, damos la bienvenida también a Degopa, es un gremio que usted ya muy reconocido en Arequipa, que congrega a muchos guías de turismo profesionales y está también presente en este seminario. Muy bien, voy a pasar a presentar a nuestro último expositor en este seminario. Ingeniero. Se trata del doctor historiador perdón, perdón, si me permite Ingeniero, tenemos. Víctor Hugo, adelante con las preguntas al doctor Lolo Manáñez, adelante, por favor. Así es, así es. La pregunta de Jairo Álvarez, ¿por qué en los cerros hay siempre una cruz en la cima? ¿Hay alguna explicación a ello? ¿Algo que tenga que entenderse e interpretarse? Sí, sí, hay una explicación y es una explicación digamos ecohistórica. ¿Se acuerdan de la destrucción de Tordalías? ¿No? La imposición de la iglesia católica por encima de la iglesia andina, ¿no? Se dice que en la mayor parte de los cerros o los apos habían pequeños monolitos que eran centros adaptorios religiosos de los pueblos, ¿no? Y eso llegaron a saber los españoles, ¿no? En tal sentido sacaron a los monolitos y pusieron la cruz, ¿no? Pero no olvidemos, si ustedes se dan cuenta casi todos los pueblos digamos de la sierra, ¿no? Y también aquí en Arequipa, por supuesto que festejamos las cruces, ¿no? Pero la festejación de las cruces es digamos esa secuencia histórica, ¿no? Donde había los monolitos, los dioses hispánicos andinos, ¿no? Ahora es la cruz. Pero ¿seguiremos festejando la cruz? Entonces, ahí viene el sincretismo mágico-religioso, ¿no? Festejamos la cruz, sí, pero también festejamos a nuestros dioses andinos. Ustedes van a ver las fiestas en la sierra, especialmente en el Cayuba, donde bastante he trabajado, ¿no? ¿Ya? Las cruces son digamos se hacen rituales, se hacen el pago a la tierra, ¿no? Antes de iniciar la fiesta, bajadas al, digamos, al pueblo, ¿no? Por campesinos, ¿no? Y los campesinos ponen flores, productos que han cosechado, ¿no? Frutas, ¿no? Y lo adornan la cruz, ¿no? Entonces, esa era una costumbre antima, ¿no? Los rituales se realizan así, ¿no? Entregando sus productos a la Santa Tierra, Pachamá, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Es, la cruz es la imposición de la iglesia católica, ¿no? Pero también se vive en un mundo mágico religioso, porque si ustedes van a la sierra, se vive las dos cosas. Aquí en Arequipa, practicamos las cruces, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a traer ese festejo a las cruces a una ciudad moderna? En base a las costumbres ancestrales, ¿no? Recordemos que Arequipa, y eso no me dejarán mentir los colegas tanto Marcos como Carlos Turgilio, Arequipa es el centro de quechuas aymaras y antiguamente de puquinas, porque son los primeros grupos técnicos que han habido aquí en Arequipa, son los primeros arequipenos antes que se llamara Arequipa, ¿no? Entonces, Arequipa siempre va a ser una ciudad de migrantes y siempre van a estar cusqueños, puneños, aymaras y quechuas, ¿no? Así es que nosotros somos el resultado de todo. ¿No? Entonces, nuestras costumbres, nuestras cruces, también las hemos traído aquí en nuestros pueblos. Se deja de la misma manera. Listo, gracias. Doctor, doctor, una última pregunta. Jaime Carpio manifiesta, ¿qué otras costumbres y ritos ancestrales se han ido perdiendo no solamente en Hunter, en Arequipa, en general, en los últimos años? Bueno, los lugares que yo he recorrido con mis alumnos, siempre me gusta ir a a conversar conmigo, ¿no? Y les pregunto si hacen todavía su pago al agua, el pago a la tierra, ¿no? Y me dicen que ya no lo practican, ¿no? Un raro son, ¿no? Lo que practican. Ahí en Caricari que mencionó el profesor Marco López, todavía lo siguen practicando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué en Caricari? Porque es de Chihuahua, porque está más alejado, es un poquito complicado llegar ahí a Caricari, ¿no? En los lugares más alejados es donde se practican ese tipo de rituales, pero en los lugares donde hay más acercamiento a la modernidad se ha perdido, ¿no? Y otra cosa más, incluso no solamente son esos rituales, los mismos curanderos, ¿no? Ya no existen en esas zonas tradicionales, ahora están aquí en la ciudad. Antes de la pandemia, ustedes van al mercado de San Camilo y todavía tenemos un lugar cuando se vienen en las plantas naturales, ¿no? Y si ustedes van más abajito, más abajito ahí en la calle 12 May, ahí tienen algunos curadores, curanderos y algunos que practican, digamos, el sorteo o leen su suerte, ¿no? Con la coca, con el cuyo, ¿no? Pero dentro de la práctica cotidiana hemos perdido muchas costumbres. La modernidad, digamos, ha hecho, ha suplantado, digamos, esas características tradicionales, ¿no? Y también son de uso rápido, ¿no? Ahora es más fácil comprarse un medicamento que utilizar, digamos, mates. Aunque en Arequipa también tenemos esa costumbre, ¿no? Como una forma preventiva, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿ustedes creen que solamente hay el wine o la marinera y la pampeña arequipeña no creen que antiguamente han habido más lanzas, más música? Entonces, seguro que sí, y ese es un tema que también tenemos que investigar con un poquito más de tiempo, ¿no? Yo pienso que sí ha habido, ¿no? Por ejemplo, en la baile del col que hay más de 50 lanzas, ¿no? Bueno, eso es lo que más conozco, ¿no? En las demás provincias probablemente también tienen sus propias lanzas y su propia, digamos, música, ¿no? En Arequipa le hemos perdido Arequipa como Arequipa, ¿no? Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Vamos, pase a nuestro moderador, al ingeniero Edgar Flores Hinojosa. Muchas gracias, Víctor Hugo. Efectivamente, nos ha, nos ha hablado específicamente sobre los rituales ancestrales del cerro Cacayinca y sobre todo algo importantísimo, la pacheta y la cosmovisión tanto andina como religiosa. Qué interesante, doctor Olomán y muchas gracias por su participación. Y ahora sí, para culminar, voy a presentar, el gusto de presentar al historiador doctor Carlos César Trujillo Vera, docente del Departamento Académico de Historia, Geografía y Antropología de la Universidad Nacional de San Agustín. Es doctor en Ciencias Sociales y magíster en Estudios Andinos y en otro estudio de magíster en Geografía Ambiental y Ordenamiento Territorial. Y además, este prestigioso docente nos hablará acerca de la lectura del paisaje. Además, quiero también remarcar el doctor Carlos César Trujillo Vera es un conferencista regional, nacional e internacional. Tiene esa connotación. Así que, el doctor Carlos Trujillo Vera nos hablará el tema y cerrando ya este evento, este seminario, lectura del paisaje desde el patolito de la caldera Cerro Casapá. Adelante doctor, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Edgar Flores por las palabras vertidas. Quiero agradecer antes de empezar con este tema que es el paisaje que vamos a conversar el día de hoy. Agradecer al alcalde Walter Aguilar Vidal, con el cual hemos participado en muchas de estas actividades en el Cerro Cacallinca. Que gracias a ello ha salido la propuesta de poder hacer una lectura de este paisaje desde el Cerro Cacallinca. Entonces, lo que yo les voy a presentar ahora es una propuesta de que este escenario se convierte en una cuenca visual donde podamos nosotros ver los 360 grados que tiene la ciudad de Arequipa y desde allí poder interpretar el paisaje que es una heterogeneidad de hábitat que vamos a presentar. Entonces, voy a presentar la diapositiva y luego vamos a hacer la exposición. Muy bien. Entonces, ya lo estamos observando. En principio, el tema que voy a presentarles, voy a explicarles, se llama lectura del paisaje desde el Batolito de la Caldera Cerro Cacallinca Hunter. Vamos a ver sobre la metodología de la lectura del paisaje. En principio, ¿qué es un paisaje? ¿no? Que siempre nos preguntamos eso. El paisaje es un término polisémico, realmente. Tiene diferentes connotaciones. desde el siglo XIX, los artistas lo presentaban como algo importante, por ejemplo, en el atardecer, la luz del sol, en el amanecer, y eso pintaban. Tenemos a Edgar Moniz, un gran pintor que recorrió el río Sena en su balsa. Era una balsa taller desde donde él pintaba. Después tuvimos la acogida en la fotografía, el paisaje en la fotografía, el paisaje en la música, el paisaje en la literatura, por ejemplo, María Nieves y Bustamante, cuando nos describe Jorge el hijo del pueblo, cómo era Arequipo, o peregrinaciones de una paria, de Tristán, Flora Tristán, y él nos describe cómo eran los paisajes, o también en la música con los dávalos. Entonces, el concepto de paisaje ha pasado por muchas concepciones, visiones, percepciones y valores de la población, hasta que ahora, ya desde el siglo XIX, con la presencia de Alejandro von Humboldt y de Carl Troll, van a plantear el paisaje como una percepción polisensorial, subjetiva, de la expresión externa o imagen que transmite el sistema territorial. Es decir, el territorio es un sistema, un sistema que está articulado por elementos, por población, por medio físico, por leyes que rigen, instituciones que es la columna vertebradora y también por poblamiento, es decir, asentamientos humanos. Pero lo que vamos a ver nosotros es una imagen externa de ese territorio y para que se dé tiene que haber un observador y un territorio. En este momento, en la fotografía que yo les estoy mostrando, pueden ver ahí el volcán Misti, el complejo Chachani, la zona agrícola y la ciudad. Entonces, nosotros somos los observadores y el territorio está frente a nosotros. en este momento, ese territorio se convierte en paisaje, en el momento en que hay una percepción, ya sea individual o colectiva, y un territorio. Ese es el paisaje. Pero en este paisaje, nosotros encontramos dos componentes que son importantes. El primer componente se llama fenosistema, es decir, todos los fenómenos, fenómeno es todo aquello que aparece, de ahí viene la palabra fenómeno. Entonces, puede haber fenómenos naturales, fenómenos sociales. Entonces, lo que aparece, lo que vemos, lo que percibimos, es un fenómeno, ese es el fenosistema. Pero hay objetos, elementos, que no los percibimos, no los vemos, que están ocultos, y eso se llama el criptosistema, todo aquello que está oculto. Por ejemplo, ¿por qué el color verde de la campina? Entonces, me van a decir, ah, es por la clorofila, bien, pero la clorofila, ¿por qué se dio? Por un proceso, que se llama fotosíntesis, y eso lo vemos, no, pero es real, sí, es lo oculto del paisaje, esos procesos, que se dan al interior de los objetos, por ejemplo, el pensamiento humano, tampoco lo vemos, pero ahí están el pensamiento, está también aquellas rocas que se están meteorizando, todos esos procesos que no los vemos, pero que están allí, se llama criptosistema. El paisaje, como decía el convenio europeo, es cualquier parte del territorio, tal como se percibe por las poblaciones, cuyo carácter resulta de factores naturales y humanos, y sus interrelaciones, esto dice el convenio europeo de paisaje del año 2000, en estos países europeos, el paisaje ya lo han tomado como un instrumento de la planificación, planificar es mirar hacia adelante, por ejemplo, nosotros queremos hacer acá un mirador, entonces estamos dando una visión, una mirada, y eso se llama planificación, vamos a planificar para luego gestionar, dicho de esa manera, hemos elegido el cerro Cacayinca, que se encuentra ubicado en el distrito de Hunter, entre 16 grados, 26 minutos, 42 segundos, latitud sur, 71 grados, 33 minutos, 36 segundos, longitudinal oíste, esto lo hemos tomado con GPS para georreferenciar, y con una elevación heliciloidal de 2378 metros, esa es la elevación que se encuentra, este cerro, que corresponde al batolito de la caldera, entonces, el colega que me antecedió, Lolo, nos hablaba de las apachetas, justamente, en esta fotografía que yo les estoy mostrando, vemos la cruz, que es un símbolo occidental, que fue traído por los españoles, y un grupo de rocas, un montón de rocas, que son las apachetas, que significa una ofrenda de piedra, entonces, hay una juxtaposición de sincretismo religioso, por un lado tenemos el panteón andino, con una larga tradición, y por otro lado tenemos el símbolo de la cruz, aunque la cruz es un símbolo universal, pero la cruz de la esperanza, como es el color verde, representaría el calvario, entonces, lo han traído para poder reemplazar, aquellos elementos que se tuvieron en el pasado, que eran las huacas, los lugares sagrados, entonces, se convierte también en un lugar sagrado. Desde ese mirador, entonces, nosotros vamos a hacer una lectura del paisaje, y para ello hemos utilizado una herramienta, que es el Google Air, Google Air lo podemos ver aquí, este es el cerro, este es el cerro Cacallinca, y luego en la parte inferior está el cerro Cazapata, y hay una quebrada que divide, es la Pampa del Cusco, y esta es la villa, la zona paisajista, al fondo se encuentra el batolito de la caldera, el batolito que tiene una antigüedad de 70 millones de años, que lo vamos a explicar en breve. Para poder comprender la metodología de nuestro trabajo, porque esto yo lo estoy dedicando también a los guías de turismo, tiene que haber un orden, cuando uno hace una exposición, debe partirse del orden de la naturaleza primero, luego el orden de las sociedades, el orden espacial, las dinámicas, que es la evolución del paisaje, cómo va cambiando, cómo se va transformando, y por último vamos a ver las limitaciones y posibilidades que podemos hacer, es decir, vamos a establecer cuál es la vocación o actitud del territorio. Para eso, me voy a presentar primero con una diapositiva que es el orden de la naturaleza. Vamos a explicar el orden de la naturaleza. En el orden de la naturaleza, vamos a precisar lo que vemos, todo lo que observamos. Entonces, como esto es una cuenca visual, vamos a a ver hacia el norte de la ciudad de Arequipo. Primero, tenemos que tomar en cuenta los cuatro puntos cardinales. ¿Cuál es el norte? El norte está hacia el complejo volcánico Chachani. Ese es el norte magnético y el norte geográfico. Entonces, yo tengo una carta, yo la tengo que ubicar la carta, los meridianos, dirigirlos hacia el norte magnético, y esas líneas que son los meridianos, ese es lo que se llama el norte de cuadrícula, de la carta. Entonces, una vez que ya lo tengo orientado donde está el Chachani, ese es el norte, luego tenemos el misti, que estaría al noreste, y luego vamos a seguir dando la vuelta a toda la cuenca visual. Hacia el norte tenemos el llamado complejo volcánico Chachani. Normalmente, los guías de turismo, profesores incluso, cuando se les pregunta cuántos volcanes tenemos en la ciudad de Arequipa, nos dicen tres, tres volcanes, el Chachani, el misti, el pichupicho. Sin embargo, yo les voy a demostrar que eso no es correcto, porque el Chachani no es un volcán, es un complejo volcánico. ¿Qué quiere decir complejo? Que tiene varios volcanes, quiere decir que cada volcán tiene un cráter, y cada cráter tiene una chimenea, y a su vez esa chimenea tiene una cámara magmática independiente, que viene desde el manto, en lo que es la astenosfera, hasta la superficie, por donde va a emanar gases, va a emanar magma, que luego se va a convertir en lava, y entonces este complejo tiene diez volcanes, que han sido estudiados, comprobados ya, por Jean-Claude Tourette, un volcanólogo francés, que ha escrito para el Ingemed, entonces nos demuestra que hay diez volcanes en el Chachane, por lo tanto es un complejo volcánico, que lo podemos explicar desde el cerro de Cacayinca, seguidamente vamos hacia el lado nor-este, y nos encontramos con el volcán Misti, uno de los volcanes más jóvenes de toda la cadena volcánica, esta cadena viene desde el norte de Chile hasta Ayacucho, es una cadena que se ha formado por la subducción de la placa de Nazca con la placa de Sudamérica, a través de un proceso de convergencia, es una convergencia de placa, por lo tanto, la placa entre Arica e Ica va a tener un ángulo de 30 grados de subducción, 30 grados que son suficientes para que pueda deshidratar el magma que se encuentra en la astenosfera y forme las cámaras que van a dar origen a los volcanes, entonces vamos a tener un conjunto de volcanes que también le llamamos el arco volcánico, otra de las preguntas que nos hacen los guías, los turistas, ¿por qué están alineados los volcanes? Porque si ustedes ven, hay un alineamiento de sureste a noroeste, de sureste a noroeste, ese es el alineamiento de los Andes, de los Andes centrales, entonces, qué es lo que ha sucedido, en Tacna, Moquegua, Arequipa, Ayacucho, tenemos un sistema de fallas, esas fallas en Tacna se llaman Incapuquio, en Arequipa le vamos a llamar Sinchayuta, y luego van a seguir esas fallas hasta el Sarasara en la zona de Ayacucho, entonces, con eso, estamos demostrando por qué tenemos alineados los volcanes, porque el magma ha salido por esas zonas de debilitamiento cortical, que se llaman fallas, y han construido los edificios volcánicos que ahora tenemos, de esos volcanes el más joven es el Misti, el Misti solo tiene 833 mil años de antigüedad, es menos de un millón de años, es un volcán muy joven considerando la geología, el tiempo geológico es muy largo, por ejemplo, la tierra tiene 4.500 millones de años, hablar a 830 mil años es bastante joven, y por eso es que ha habido erupciones de tiempo histórico, por ejemplo, la erupción que pudieron observar los yarabayas de San Lázaro, fue en la época del Inca Pachacote, entonces, es una erupción histórica, porque ya el hombre estuvo presente, y ese es el místico, entonces ya tenemos para ver eso, luego vean ustedes que la ciudad está ocupando una parte plana, una superficie plana, rodeada, por un lado está la cordillera volcánica, y por otro están los cerros donde nos encontramos, el batolito de la caldera, y la ciudad está en una parte plana, ¿por qué tendrá esa forma la ciudad? Entonces, le vamos a responder indicándoles que se debe a que geológicamente ha había una falla, es una falla, que se llama el graven y el jorto, el graven viene a ser la parte deprimida, la parte hundida, donde está la ciudad, y los volcanes y el batolito han ascendido, a eso se llama jortos, los jortos y el graven, el graven entonces es una parte plana, pero es una parte que ha sido rellenada con material volcánico, antes de que exista este chachani, existía una gran caldera en esta zona de Pampa Cañahuas, y ahí salieron nubes de gas ardiente que se desplazaron de norte a sur y fueron rellenando toda esta cuenca con ese material que le conocemos con el nombre de la higinimbrita o el ciliar también comúnmente por eso es que la base de los volcanes es higinimbrita y la parte superior y es lava es roca andesita entonces tenemos la higinimbrita y al tener este material de relleno en toda esta superficie plana a eso le vamos a llamar glasís de arequipa le vamos a llamar el glasís entonces creo que eso quede claro para conocimiento de todos ustedes ahí está el complejo chachane podemos ver con más detenimiento esto es posterior a la formación de las higinimbritas que tenemos en arequipa es posterior al sillar de añazhuay muchos creen y dicen ah bueno el chachane erusionado y de ahí ha salido el sillar no no existía el chachane existía una caldera un cráter enorme que limitaba en la zona de pampa cañaguas con otro volcán que era el baquetane y entonces de ahí salió ese material y luego después se fue construyendo con lava el edificio que ahora tenemos este complejo volcánico que es el chachane nos vamos ahora hacia la zona sur hacia la zona sur del cerro Cazapata y podemos observar el batolito de la caldera toda esa cordillera que va desde Yarabamba pasa por Molleballas Ocabaya Hunter Tiabaya Ochumayo La Joya tiene un ingreso hacia Yura también un sector todo eso se llama batolito ¿y qué significa batolito? Bato quiere decir interno lito quiere decir rocas que se han enfriado a grandes profundidades es decir estas rocas se han enfriado en el manto entre el manto y la litósfera a grandes profundidades y han ido subiendo luego de la parte interna hacia la parte externa entonces como se han enfriado a profundidad son unas rocas muy duras muy resistentes a la meteorización y podemos ver nosotros la textura de la roca las rocas que tienen una textura gruesa visible es porque el enfriamiento ha sido muy lento al interior de la tierra mientras que las rocas que han salido al exterior y rápidamente se han enfriado su textura es fina entonces vamos a tener acá varios tipos de rocas ígneas intrusivas o plutónicas que son las que forman el batolito las que se encuentran en el cerro casapata son rocas gabro dioritas gabro dioritas son angulosas mientras que las rocas que se encuentran en tiabaya al frente son grano dioritas por ejemplo ustedes se acuerdan los portales de la plaza de armas la plaza de armas los adoquines de la plaza de armas justamente vienen de ahí esas rocas son grano dioritas son rocas la vemos así de ese color medio rojizo porque se han oxidado tienen un mineral que se llama hortosa y le da ese color de carne pero en realidad cuando uno parte una roca es blanca con puntos negros que vienen a ser las las biotitas muscovitas el de espatos que tienen que son son plagioclasas tienen cuarzo entonces eso le da esa característica a la roca y bueno entonces este batolito esta roca esta cordillera porque una cordillera es una sucesión de cerros es mucho más antigua que los volcanes esto tiene 70 millones de años o sea los volcanes que hemos visto el más antiguo el Pichu Pichu tiene 5 millones acá tiene 70 millones de años o sea el cerro Cazapata que está en 70 millones de años son rocas plutónicas rocas ígneas intrusivas enfriadas al interior de la corteza por eso es que si uno construye su casa en este batolito es antisísmica nunca se va a caer porque es una zona una roca muy compacta bueno entonces vamos a tener el batolito y luego el valle que continúa el valle del Chile continúa el glacis que hemos hablado eso es lo que vamos a ver en el orden de la naturaleza luego para dirigirnos ya hacia el lado este del cerro vamos a ver al fondo el complejo volcánico Pichu Pichu el Pichu Pichu es un complejo volcánico no es como diríamos un volcán son varios volcanes que tiene también Pichu Pichu pero ¿qué es lo que ha sucedido con Pichu Pichu? hay una gran diferencia con los otros hace aproximadamente un millón de años el Pichu Pichu sufrió un fracturamiento una ruptura por la parte media y se desprendió el Pichu Pichu y bajó bajó por todos estos lugares de la cuenca oriental del Chile bajaron las rocas y eso se llama una avalancha se produjo una avalancha y esa avalancha la vamos a ver en estos cerros redondos que se llaman los jamo en inglés jamo o colina ustedes van a ver en la noche ya lo han poblado por ejemplo en Jesús en la zona de Mariano Melgar Miraflores El Balegre los cerros son medio redonditos y están llenos de casa esos son los jamo son rocas fracturadas de tipo rompecabezas algo que caracteriza una avalancha es que la roca tiene fracturamiento tipo rompecabezas entonces esas rocas se encuentran en toda la parte de Pau Carpata en toda la cuenca oriental parte de Socavaya Sabandía Characato todo eso y sobre esas rocas se ha desarrollado esta podríamos decir este este parche este es un parche de de Queñua que se llama Polilepis Ruglosa la Queñua antes todo Arequipa era pura Queñua todo era Queñua pero esto es un relito que ha quedado de bosque entonces ahí hay un paisaje fragmentado de la Queñua pero eso ya será objeto de otro trabajo podamos discutirlo entonces ya hemos hablado un poco de lo que ha sucedido y ahora nos vamos a hablar del orden de la sociedad entonces hemos hablado de la naturaleza ahora hablamos de la sociedad bueno en la sociedad vamos a encontrar varias sociedades ¿no? por ejemplo la sociedad de vegetación o la sociedad de animales o la sociedad humana entonces cuando hablamos de sociedad vamos a referirnos a ella en esta ocasión voy a hablar de la sociedad humana y vamos a ver la morfología de la ciudad cómo va creciendo la ciudad cuál es su forma de sus edificios con qué material se ha construido qué funciones cumplen cómo es el plano todo eso es lo que vamos a llamarle morfología entonces cuando yo quiero hablar de una morfología de la ciudad desde el cerro Cazapata tendría que hablar del emplazamiento de la situación del plano de la construcción y del uso del suelo el emplazamiento ¿dónde fue la fundación? ¿dónde fueron los primeros grupos humanos donde se asentaron? entonces ya nos ha explicado tanto el colega Marco López como Lolo Mamane de que había diferentes etnias en el territorio entonces en ese territorio había asentamientos había Collahuas había Cuntis de Cabana anterior a eso los Tihuanacu que se establecieron en Cazapatas en fin entonces esos son emplazamientos que se tiene que tomar en cuenta luego ¿cuál es la situación? ¿cómo es el medio que dónde se han asentado? por ejemplo en Cazapatas que es una colina cuando llegan los españoles utilizan las planicias por ejemplo la esplanada de la plaza de armas ahí se fundó la ciudad entonces tenían otro modelo y trajeron un plano el plano es el tercer elemento ¿cuál es el plano de la ciudad? en Arequipa vamos a encontrar un plano irregular en San Lázaro que ese es el sitio más antiguo tenemos un plano de tipo damero en la plaza de armas que es el plano hipodámico dipódamo de Mileto que era un griego que fue el que optó por hacer ese plano de cuadrícula y que lo trajeron los españoles luego después el plano radial por ejemplo en Vallecito que es un plano de tipo francés como es en París el plano lineal por ejemplo cuando se hacía la ruta de Lonco se iba directamente de Paucarpata Sabandía Characato y se regresaba por el mismo ese es un plano lineal o el plano yuxtapuesto que es el que ahora tenemos en este contexto de las nuevas urbanizaciones entonces es importante el plano el plano es el elemento más estable de todo el paisaje urbano porque puede haber sismos pero lo que queda es el plano en la construcción es el elemento más inestable es lo que cambia permanentemente la construcción y los usos de suelo viene a ser el elemento más dinámico porque por ejemplo acá veamos y lo vamos a ver en la dinámica del territorio cómo ha cambiado este suelo antes era un suelo agrícola ahora es un suelo urbano entonces va cambiando y eso se llama dinámica el uso del suelo es el problema dinámico la dinámica del suelo bueno vamos a ver en cuanto al orden de las sociedades por ejemplo este río es el río Postreros este río viene de la cuenca oriental del Chile tenemos una cuenca occidental y una oriental una regulada y una no regulada justamente del cerro Casapata se ve esa divisoria de aguas porque tenemos por un lado el río que viene desde Chihuata Mollebaia toda esa cuenca oriental y que va a salir en Tingo Grande con el nombre de río Postrero se va a unir al río Chile y por otro lado tenemos en el otro extremo el río Chile entonces tenemos el cerro Casapata que es como una divisoria de aguas entre dos cuencas la cuenca oriental y la cuenca occidental y eso es interesante de ese paisaje entonces cuando uno va a la cuenca oriental va a ver el río este río cuando hay creciente de aguas llega incluso a arrinconar al río Chile se atrae tal volumen de agua tal caudal llega pues a generar incluso inundaciones en esta zona pero después el río está en estiaje por ejemplo ahora no hay caudales un estiaje de río y que vamos a encontrar vamos a encontrar un monte ribereño muy interesante por ejemplo el Esquinus Molle que se hacía antiguamente la chicha con el molle el Esquinus Molle el Sauce que es el Salis Cumvoltiano que también era usado muy significativo para los dolores para los dientes usaban el Sauce Salis Cumvoltiano que viene de Humboldt o tenemos la paja de cortadera que se llama cortaderia cubata la cortadera cubata o también vamos a ver el Penicetum clandestinum el Pasto que fue traído de Europa es decir que estos paisajes que vemos son ya paisajes mestizos porque hay elementos plantas nativas como plantas exóticas que han venido de otros lugares que la trajeron los españoles o también existían por ejemplo la cebolla el ajo el limón son plantas que han sido traídas el maíz la papa son plantas que existían entonces eso es lo que ahora tenemos como un paisaje un paisaje agrario ese es un elemento antrópico tenemos también esta planta que crece en el cerro casapata ambrosía artemisioides muy común en toda Arequipa esta herbácea bueno una vez que hemos ya explicado el orden de la sociedad entonces vamos a hablar del orden espacial y para eso vamos a distribuir los espacios los suelos entonces lo que hacemos es una fisiografía del terreno empezamos siempre trabajando desde la geomorfología cuál es la unidad más más amplia más vista la cordillera volcánica entonces trazamos nuestra primera unidad esa será nuestra primera unidad de paisaje la cordillera volcánica nuestra segunda unidad va a ser el glacis pero dentro de ese glacis tenemos parches ahí vamos a ver un parche es un parche de campiña Arequipa antes era full campiña hace 30 años todavía había campiña pero ahora ha cambiado el suelo por eso decimos que el uso del suelo es muy dinámico ahora es otro hábitat es un hábitat urbano tenemos ahí todas las viviendas y todo eso tenemos también los espacios bucólicos los parques tenemos parte del batolito esas vienen a ser las teselas cuando hablamos nosotros de una tesela o parche ahí está la tesela el mosaico es todo todo es el mosaico lo que vemos pero este es un paisaje heterogéneo entonces las partes homogéneas es el parche ahí tenemos un parche de campiña tenemos los corredores las avenidas los caminos el río son corredores mosaico todo pero a la vez también este paisaje está fragmentado hay fragmentación por ejemplo el bosque de queñuales se ha fragmentado sin embargo algo que es importante en un paisaje es la conectividad todo debe estar conectado porque si no hay conectividad entonces hay desorden todo está conectado y por esa conectividad existe que se afecte el sistema por ejemplo si contaminamos acá en esta área agrícola nos va a afectar a todo si hay contaminación minera nos va a afectar a todo si hay una contaminación urbana nos afecta porque es un sistema integrado un sistema que está el paisaje y eso es importante verlo desde ese punto de vista en el orden espacial ¿para qué? para ver la vocación que muchos dicen yo quisiera que mi distrito sea turístico pero tiene vocación entonces hay que estudiar si es vocación si tiene vocación y para eso tenemos que saber hacer un diagnóstico del territorio y en base a eso podremos determinar si es o no es su vocación y luego viene la dinámica territorial el siguiente componente el cuarto componente la dinámica nos representa la historia del paisaje ¿cómo ha ido cambiando? miren esta foto ¿cómo era el equipo? todo era campiña la ciudad era bien pequeña hacia el año 1900 la ciudad era un kilómetro cuadrado no era más entonces la ciudad era pequeña y el primer pueblo que se hizo que era el pueblo más pueblo joven podríamos decir fue Miraflores la pampa de Miraflores donde se bailaba el carnaval y luego todo era eriazo entonces todo estaba lleno de bosques de queñuales pura queña y por eso el volcán tenía su nieve porque justamente cuando hay cobertura vegetal hay humedad y si hay humedad se mantiene el glacial la criósfera pero ¿qué pasa si se tala como ahora? se vuelve cada vez más desértico se empieza a calentar la nieve y desaparece finalmente la cobertura de glacial como ha sucedido por eso el Misti en el siglo XIX o incluso antes le pusieron el nombre de Misti que significaba señor blanco señor porque tenía nieve ahora ya no lo tiene porque se ha perdido la cobertura vegetal entonces ese paisaje lo vamos a ver en la fotografía como un recuerdo y ahora este es el paisaje actual y esta foto todavía va a ser histórica porque en el futuro ¿cómo será Arequipo? de repente va a cambiar totalmente todo este paisaje lo poco que queda entonces cuando uno habla de dinámica territorial tiene que hablar de composición y de configuración una composición viene a ser el tipo de hábitat por ejemplo ¿cómo está compuesto en este momento? por un hábitat urbano hay algunas áreas verdes unas tecelas y ¿cómo es la configuración? ¿cómo está distribuido eso? ¿cómo es su distribución? entonces también tenemos que ver la distribución por ejemplo la distribución tiene que ver con las actividades que el hombre realiza podemos ponerle acá área agrícola otro puede ser zona minera otra puede ser zona urbana otra puede ser zona turística y así vamos dándole la configuración al territorio para eso necesitamos manejar el paisaje la dinámica también nos lleva a estudiar el paisaje como fue en el pasado y ahí está lo que Marco nos ha explicado claramente ¿no? Cazapatas un asentamiento prehispánico ahora tenemos asentamientos contemporáneos entonces hay un cambio de eso y eso se llama dinámica los paisajes no se conservan los paisajes se transforman por eso es que cada vez hay que estudiar el paisaje es una fotografía de Tingo Grande ¿no? el ferrocarril el batolito también esa es parte de la dinámica ¿no? cómo ha ido cambiando todo y por último ya hablamos de las limitaciones y posibilidades ¿qué limitaciones tenemos y qué posibilidades podríamos tener en este paisaje? hemos hecho un cuadro para poder explicar estas limitaciones y posibilidades problemas o limitaciones por ejemplo un problema es el cambio de uso del suelo hace 30 años como lo han manifestado y todos los que hemos vivido quizá tenemos una vivencia más hemos visto que había hasta conejos en la zona de las piñuelas las peñas en el cerro en toda esta parte del batolito ¿no? existía una cantidad de fauna ¿no? muy representativa pero ha pasado el tiempo y eso ya no existe entonces ¿por qué? por el cambio de uso de suelo se han asentado allí poblaciones y han modificado el territorio la ubicación de eso otro crecimiento urbano desorganizado podemos ver que no ha habido un ordenamiento territorial aún no lo hay porque el ordenamiento territorial no es vinculante entonces bueno como no es vinculante entonces no hay problema y por lo tanto no se toman en cuenta la vocación del territorio que es importantísimo para poder reclamar derechos y todo eso entonces hay falta de servicios por parte de la población reducción del nivel de agua ha crecido la ciudad hay lugares donde hay mucha agua abunda el agua la desperdicia en este recurso y otros lugares que no lo tienen reducción de la campiña si antes subíamos a mirar la campiña ahora ya no la tenemos contaminación vamos a ver ruido vamos a percibir el ruido vamos a ver basura residuos sólidos aguas hervidas en el río malos olores polvo nuestra ciudad es la que tiene más polvo todo en cualquier lugar tenemos mucho polvo porque no hay cobertura vegetal porque hay agentes que contaminan entonces todo está con mucho polvo posibilidades ubicación es una posibilidad el cerro Cazapata se encuentra bien ubicado en una parte del batolito que tiene una cuenca visual de 360 grados zona turística y recreacional podemos convertirla en una zona turística un mirador no sólo para fines turísticos sino también con función educativa y científica hemos visto cómo podemos trabajar desde este cerro la ecología del paisaje podemos educar a los estudiantes en el conocimiento de la geografía en el conocimiento del urbanismo así podemos en función educativa también puede ser un mirador es una cuenca visual nos permite ver los 360 grados ¿qué propuestas de desarrollo planteamos? campañas ambientales empieza veo que a veces el cerro hay personas que van dejan basura residuos entonces tenemos que generar campañas ambientales siempre de recuperar eso recuperación de la campilla de lo que queda desarrollo de corredor turístico que se ha incluido dentro del turismo el cerro Cazapata o Cacayinca como un mirador natural integración de políticas ambientales y sociales a nivel regional y municipal en cuanto a la municipalidad distrital disposición correcta de residuos servicio de salud mejoramiento de la vía bueno para subir al cerro quizá mejorar un poco la vía aunque ahora sí están bastante bien pero requiere todavía en la parte superior de repente mejorar la infraestructura bueno eso sería un poco lo que hemos planteado y termino con esta este pensamiento que nos dice George Bertrand un geógrafo francés el paisaje pertenece a todos y cada cual lo vive y lo percibe a su imagen según sus sueños y proyectos eso nos dice George Bertrand y con eso habría concluido mi exposición gracias gracias doctor Carlos Trujillo Vera doy pase a Víctor Hugo para que pueda formular algunas preguntas que hubieran adelante Víctor Hugo bien gracias gracias ingeniero efectivamente tenemos unas preguntas Brian Angelo pregunta ¿a qué se debe la presencia de arena o ceniza blanca en el batolito de la caldera? ¿es posible que algún día esto disminuya o desaparezca? muy bien bueno en el batolito de la caldera vemos unas manchas de color blanco algunos geólogos le llamaban las dunas trepadoras decían así en realidad ese material está combinado con varios componentes por un lado tenemos ceniza volcánica que proviene de la erupción de Guayna Putina del año 1600 que fue en febrero una erupción parosísmica muy violenta incluso en todo ese lugar de de Quinistaquillas se encuentran algunos pueblos ocultos ahí debajo de de Leinimbrito y entonces como fue una erupción bastante violenta logró subir toda esa columna de gases de lo que se llaman flujos piroclásticos todo eso subió a la atmósfera y en la atmósfera en la parte de la tropósfera superior tenemos unos vientos que son eh vientos veloces se llaman viento chorro los chorros o sea el viento de chorro chorro tropical o Jeff Street entonces se lo arrastró por esos por esos vientos la ceniza y la ha llevado a grandes distancias de kilómetros incluso esa ceniza ha llegado hasta Centroamérica alguien se preguntaba pero como ha podido llegar si el volcán derrucho no en en Moquegua es que se fue por esos vientos los vientos de Jeff Street ustedes han visto cuando va un avión a veces que internacional deja una línea blanca una estela es el que está viajando justamente por esos vientos y esos vientos fueron descubiertos en la Segunda Guerra Mundial por los japoneses cuando lanzaron sus globos y encontraron pues que había estos vientos que se trasladaban y esos vientos también son los que traen las heladas ahora en el invierno traen las heladas al altiplano o los friajes a la selva y son vientos muy fríos que vienen desde la parte de la Antártida pero bueno viajaban por ahí viajaron entonces estas cenizas han ido cayendo y depositándose en gran parte del batolito eso es un punto pero el otro elemento también es la propia meteorización de las rocas las rocas por el hecho que están hay vientos entonces producen lo que se llama la abrasión y la deflación deflación cuando uno sopla abrasión cuando se mueven las partículas saltan chocan con otra roca la van desgastando y así se va pulverizando se va volviendo arena muy fina y con el viento se van acumulando esas arenas junto con las cenizas obviamente eso es lo que vamos a tener en el batolito de la caldera y también cuando uno se va al litoral hemos ido varias veces por moliendo y encontramos ese material blanco entonces uno dice ¿qué será esto? y muchos dicen es ceniza estudiándolo bien y tratando de entender qué material era es una cinerita en realidad una cinerita viene a ser un material fino que tiene cenizas pero también tiene otros componentes calcáreos que se han desgastado por la propia dinámica de los vientos eso sería lo que podría explicar esa pregunta bien otra pregunta doctor pregunta Gerardo Gerardo Bustinza ¿cree usted que hayan restos o vestigios paleontológicos o fósiles en la zona de Hunter Tiavaya y Socavaya? muy bien bueno la pregunta que me ha formulado en el sector de Hunter en el sector de Tiavaya en Socavaya en realidad no no hemos podido encontrar fósiles pero en el batolito de Tiavaya una zona que se llama el Abra de Tiavaya que es dirigiéndose antiguamente por la carretera de que iba hacia La Joya pero yendo por Cerro Verde había un túnel pero ya no se pasa por ese túnel ya la mina lo ha cerrado ha hecho otra carretera pero justamente en esa zona del túnel había rocas sedimentarias había rocas del grupo yura jurásicas entonces ahí sí había fósiles en ese sector pero en lo que corresponde al contexto mismo ya de Hunter Tiavaya y lo que es yagrabamba no no hemos podido encontrar porque el contexto de roca que existe ahí son higienes intrusivas y en higienes intrusivas no hay fósiles para que haya fósil tienen que ser rocas sedimentarias aquellas que se hayan acumulado en fondos marinos lacustres entonces ahí se forman los fósiles donde hay fósiles sigue sin yura yura hay bastante fósil porque yura fue fondo marino hace 150 millones de años entonces ahí viene la caliza las lutitas ahí vamos a encontrar bastante fósil tuve la oportunidad de ir a la quebrada labra y encontrar un tronco de un árbol que era un glosóteris era prácticamente un helecho gigantesco de los que se alimentaban los dinosaurios en el jurásico y ahí están que se ha fosilizado obviamente entonces no no habría fósiles en ese contexto doctor don Benjamín Estrada pregunta el cerro Cazapataco Cagallinca debe mirarse como un potencial turístico del futuro zona o parque recreacional y de deporte de aventura bueno yo diría que el Cazapatas ya desde el momento que hemos expuesto todos los atributos que tiene efectivamente se puede convertir en un mirador turístico no tenemos miradores en Arequipa tenemos Yanaguara tenemos el mirador de Carmen Alto tenemos el mirador de Sachaca pero el mirador de Cazapatas que es un mirador natural y aparte de eso es yo veo he tenido la bueno la suerte de haber recorrido estos miradores y el de Cazapatas que es el que tiene mayor cuenca visual la cuenca visual se refiere a los 360 grados que podemos observar eso se llama la cuenca visual en el paisaje entonces yo creo que si tiene un gran potencial en convertirlo en un mirador como digo no solo turístico sino educativo científico de esa índole y quizás sugerir poner algunas unos letreros o hacer una sala de interpretación de lo que uno observa desde ahí el paisaje eso creo que sería fabuloso en esta parte ahora sobre deportes de aventura bueno eso ya tendríamos que ver si realmente las condiciones de los vientos y todo y también para poder practicar este turismo de aventura tiene que estar normado por Mincetur hay un hay un decreto que salió publicado en el año 2019 donde para hacer estas prácticas de turismo tiene que estar dentro de lo que Mincetur ha propuesto por lo diverso a los accidentes que ha habido se ha normado incluso la agencia que va a hacer este servicio tiene que estar preparada tiene que mostrar el libro de reclamaciones el libro de incidencias y todos los equipos deben estar en buenas condiciones pero si fuera posible el gobierno regional lo puede sugerir y en Mincetur le va a otorgar una resolución y lo va a poner dentro de su lista de lugares para hacer las prácticas de turismo de aventura finalmente doctor Alex Puma pregunta ¿qué tipo de flora existió en el cerro Cazapatá y Cacarienca? muy bien bueno es importante ver la vegetación ustedes ven vemos Arequipa es un desierto cuando nos dicen vamos al desierto a veces los días de turismo y vamos al desierto piensan que para ir al desierto hay que irse hasta la joya y bueno depende de lugares donde donde no hay nada de plantas pero Arequipa mismo es un desierto que las lluvias son bastante escasas entonces lo que si vamos a encontrar como flora es una vegetación serófita es decir aquella vegetación que crece en lugares áridos amante a lugar árido no les he podido mostrar pero si tengo algunas fotografías lo que vamos a encontrar en el batolito de la caldera es unas cartasias por ejemplo vamos a tener el Beberbauer es una cartasia que tiene este nombre gracias al científico Augusto Beberbauer que era un alemán que por los años 1945 estuvo en el Perú y escribió un libro que se llama el mundo vegetal de los Andes peruanos entonces este en mención a este autor le han puesto el nombre de las cartasia el Beberbauer o Serius Beberbauer es una de las que abundan más en Arequipa después tenemos la broninja candelaris es una cartasia que tiene un solo tallo y luego tiene varias ramificaciones es el candelabro que le dicen es la broninja candelaris que también es muy típico encontrar en el batolito esa esa cartasia junto con la opuntia corotilla es otra más pequeña y la ambrosía artemisioides que es la que yo les he mostrado que es lo que abunda más en la zona del batolito lo menos eso es lo que hemos podido observar en esta parte ahora en cuanto a fauna la fauna pues era diversa antes he tenido la oportunidad de ver hasta vizcachas había conejos y marrones como le decían ahí en el río costreros había bastante de eso pero ahora ya no existe porque se ha extinguido ese es uno de los problemas más grandes que cuando hay una intervención humana se va destruyendo los ecosistemas no hay ese desarrollo que se debe dar en el turismo debemos tomar en cuenta el desarrollo sostenible lo económico lo social y lo ambiental para cuidarnos para generar por ejemplo ecoeficiencia usar energías renovables que eso contamine menos y que de alguna manera se preserve hace unos 20 o 30 años uno iba al río Chile y observaba las lagartijas miraba los sapos ahora no existe nada es una lástima pero es parte de la degradación que se ha suscitado en nuestro territorio justamente a raíz de eso salió un libro que se llama el libro rojo que se llama el libro rojo y lo ha publicado está publicado y está difundido por el ministerio del ambiente donde nos presentan todas las especies que están en estado de extinción o sea que hay especies que están en peligro de extinción que se llama el libro rojo y otro problema que tenemos también en nivel de la flora es la pérdida del bosque 15 mil hectáreas de bosque hemos perdido en los últimos años en Arequipo y ese bosque como el bosque de queñuales nos van a dar nos van a brindar servicios ecosistémicos por ejemplo un servicio de soporte un servicio regulador un servicio de aprovisionamiento de alimentos y un servicio cultural que tiene que ver con el turismo con lo científico con lo educativo entonces si perdemos esos bosques esos espacios estamos perdiendo también la oportunidad de hacer un distrito turístico o de hacer una región turística porque no olvidemos que el turismo vive y se sostiene del paisaje o sea el paisaje es el insumo del turismo sin paisaje no hay turismo porque ustedes saben existe un sistema el sistema turístico está conformado por cinco elementos por la demanda que son los turistas o los visitantes que pueden ser excursionistas o turistas la oferta que es el paisaje la infraestructura que es las vías las carreteras los servicios los restaurantes los hoteles la superestructura que son las instituciones tenemos el minsetur el gobierno regional las subgerencias todo eso viene a ser superestructura y la comunidad receptora es un sistema y dentro de ese sistema hay dimensiones por ejemplo la dimensión económica social ecológica son dimensiones que vamos a encontrar en el sistema por lo tanto un componente básico para que existe ese sistema y se desarrolle es el paisaje y si no tenemos un manejo de paisaje si no conocemos el paisaje y si el paisaje se degrada imagínense si acabó el turismo que turismo vamos a ofrecer si ya vamos a mostrar puro paisaje degradado salvo que hagamos un turismo de la degradación de los paisajes podría ser también una nueva tipología podríamos apostar eso también ver como se han ido degradando los paisajes muy bien doctor ahí una última pregunta de Nex Miraza se tiene conocimiento que fenómeno natural o producido fue el diezmo de las primeras poblaciones collaguas puquinas que se asentaron en los cerros Cazapatágica calica bien en cuanto a los fenómenos que se han suscitado en esta región Arequipa ha sido una ciudad sísmica por primero de acuerdo a los datos del religioso Víctor Barriga él ha encontrado en los archivos en el archivo general de indias que Arequipa ha tenido pues una diversidad de sismos al extremo que escribió el libro los terremotos de Arequipa entonces Arequipa era una ciudad muy temida ¿por qué creen ustedes que no hay mucha población no hay no ha habido centros administrativos como en otros el primero Arequipa era una ciudad con mucho terremoto segundo una ciudad con volcanes ya tuvieron la experiencia los yarabayas como lo ha descrito el cronista Martín de Murúa él describe la erupción de los del volcán no se decía el volcán místico que no existía ese nombre era el volcán de la ciudad entonces ese volcán erosionó entonces había un cierto temor esa es una una segunda condición y una tercera era que era un valle un valle cálido y había pues ciertas enfermedades en los valles principalmente producto de de los insectos había el el valudismo había enfermedades que daban y que algunas ya han desaparecido pero ese también fue otro causal de que haya habido digamos migraciones de esta zona y y quizás sea la más saltante para mí es periodos de sequía también frente a la variabilidad climática en ese tiempo todavía no había cambio climático había variabilidad que son los fenómenos naturales mismos que generan esas variaciones ha habido sequías ha habido principalmente friajes y todos esos fenómenos han hecho de que la población pues haya tenido que en algunos casos migrar eso como lo podemos demostrar a través de diferentes eventos que se consignan en crónicas en estos documentos también de visitas administrativas donde se censaba sobre la población y también la reproducían entonces ha habido fenómenos naturales muy resaltantes y ¿cómo sabemos? porque fíjense que en algunas quebradas ejemplo en el Valle de Majes encontramos bastante material aluvial y entonces ¿dónde vino ese material? quiere decir que en algún momento hubo lluvias muy intensas y de repente han pasado 200 años y ya no llueve la gente ya se ha sentado en esos lugares y de pronto se produce una dana ¿cuál es una dana? me dirán ustedes ¿no? una dana es una depresión de niveles digamos atmosféricos es una lluvia localizada eso se llama dana es un término meteorológico y en España le dicen la gota fría es como cuando yo pongo un vidrio y sobre ese vidrio le pongo hielo la parte de arriba y abajo hago hervir agua entonces el vapor del agua va a subir va a llegar al vidrio y como el vidrio está frío se va a formar una gota y esa gota va a caer en un lugar bien localizado es decir es una lluvia localizada eso es lo que hemos visto en los últimos años hemos visto la lluvia que hubo en la marina la lluvia de Venezuela de la avenida Venezuela hace poco tiempo la lluvia que hubo en la variante de Chumayo y la última que hubo en Aplau entonces antes no se miraba eso pero alguien dice pero si nunca llovió ¿desde dónde estaban esos materiales aluviales? ¿de dónde vinieron? entonces hay una incluso hay un principio geológico que donde ha habido lluvias en algún momento va a volver a repetirse y no es porque sea un problema divino un problema simplemente la naturaleza es como nosotros vamos a tener un sismo de gran proporción y eso no es nada alarmante simplemente es la dinámica de nuestro planeta que es así si no hubiera tectónica de placas tampoco existiría la vida en el planeta entonces hay que aprender a convivir y lo que tenemos que hacer para estos eventos naturales tenemos que saber mitigar y adaptar son dos dos estrategias que se tienen que tomar en consideración para el futuro muchas gracias doctor damos pase al moderador al ingeniero Edgar Flores y nos goza muchas gracias Víctor Hugo bueno es realmente extraordinaria la participación del doctor Carlos que ha hablado sobre la metodología de la lectura del paisaje que interesante así como también la cadena de Batolito gracias doctor César Trujillo bien quiero anunciar lo siguiente el link ya está abierto todos los asistentes pueden registrar este primer seminario que es complementario al segundo seminario que es el próximo el próximo 25 de junio a la misma en el mismo horario sobre costumbres y tradiciones del distrito de Jantel así mismo debemos anunciar que ya fíjense la pandemia trae siempre lo positivo y hay que sacarle provecho y que bueno que Jantel ya esté impulsando la cultura concurso de videos se cierra hasta el 8 de junio y fíjense en este concurso de videos hay unos premios fabulosos pueden ustedes ya ingresar a la página a la página web del distrito o a la plataforma en cualquiera de sus de sus formas luego tenemos el concurso de dibujo y pintura a partir del 8 de junio concurso de dibujo y pintura que también está promoviendo el distrito de Jantel y la exposición fotográfica esto en el mes de septiembre pero desde ya desde ahora estamos anunciando Jantel ayer hoy y aquí concluye mi participación así que Víctor Hugo adelante muchas gracias ingeniero para la parte final vamos a hacer el uso de la palabra al señor alcalde para que pueda expresar su agradecimiento a cada uno de los ponentes a nuestro moderador que han participado en este seminario taller adelante señor alcalde adelante gracias Víctor Hugo ingeniero Edgar Flores muchas gracias por llevar adelante y sacar adelante esta capacitación este seminario taller quiero usar unos términos superlativos para nuestros expositores ponentes y permítame tutearlos Marquitos Lolito Carlitos en verdad tremendo conocimiento que ustedes tienen no hay envidia sana pero en verdad que los envidio ustedes han hecho de que quiera más a este distrito en la que yo siempre he dicho terminé de realizarme como varón como hombre pero en verdad ustedes el día de hoy han transmitido tanto conocimiento que yo cuando traté de correr junto de la mano con ustedes a medida que se iban desarrollando sentía que me quedaba me quedaba porque no dejaba de admirar cada frase cada oración cada momento en la que ustedes iban vertiendo su conocimiento y yo quería en mi mente tener ahí esa vivencia tener esa fotografía viva pero no podía porque ustedes seguían avanzando y entonces como que he quedado maravillado en verdad Marquitos Lolo y Carlos a nombre de mi distrito y al mío propio muchas pero muchas gracias y eternamente agradecido por todo lo que han transmitido el día de hoy espero y voy a hablar con el departamento de educación y cultura que este tipo de capacitaciones este tipo de talleres este tipo de seminarios tienen que darse de forma sostenida porque si nosotros no nos preparamos si nosotros como lo dijeron al comienzo no conocemos nuestra realidad como aprendemos como vamos a pretender querer amar algo si no conocemos ni siquiera sus raíces y gracias a ustedes yo sobre todo he quedado plasmado consolidado fortalecido que realmente Hunter tiene de que sentirse orgulloso y eso no es vanidad eso no es soberbia esa es la felicidad de haber y de estar crecido acá gracias muchas gracias y a todos los presentes en verdad llévense algo y hagan el efecto multiplicador el por qué no solamente Hunter debe sentirse orgulloso y contento sino que nuestra Arequipa nuestra región y nuestro Perú muchas gracias Carlos muchas gracias Marcos muchas gracias Lolito y gracias a ti Edgar por llevar tan correctamente esto con el apoyo de Víctor Hugo muchas gracias y nos vemos una próxima hasta una próxima por tu importaría si eres aficionado a los videos la Municipalidad Distrital de Hunter te da la oportunidad de demostrar tus cualidades audiovisuales participando en el primer concurso de videos difundiendo el patrimonio cultural turístico y ecológico de nuestro distrito las bases e inscripciones puedes descargarlos de la página web y las redes sociales de la Municipalidad la fecha límite de entrega de los videos será el martes 8 de junio aprovecha esta oportunidad puedes ganarte tablets smartphones y relojes inteligentes te esperamos y relojes y relojes Gracias.